Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nosotras somos parte del colectivo A lo Común, que es un colectivo de personas que nos hemos juntado un poco alrededor del tema de la salud mental, desde diferentes lugares, hay gente que ha sido psiquiatrizada, hay gente que nos hemos acercado desde otros lados, y bueno, que tenemos algunas cosas en común, principalmente un descontento con la manera en la que se trata la salud mental en el Estado, y especialmente con la falta de respeto hacia las personas y la vulneración de derechos humanos. Entonces, bueno, desde ahí, hace ya cuatro años que decidimos juntarnos e intentar contribuir al cambio en la medida de nuestras posibilidades. Una de las formas que intentamos hacer es como intentar señalar las contradicciones del sistema psiquiátrico, que es un poco en la línea donde se marca la campaña de cero contenciones, y luego desde otro lugar también intentamos acercar como otras narrativas un poco distintas a lo que suele ser habitual en la psiquiatría y en la salud mental hegemónica. Y dentro de ahí, pues, se cuadra más allá de las creencias, que es el libro del que hoy hemos hablado un poquito, pero bueno, un poco que nos posibilita también, pues, eso, ¿no?, hablar de otros discursos, de otras maneras alternativas en tener sufrimiento psíquico. Teníamos otros materiales también que los tenéis aquí y, bueno, pues, es un poco eso a lo que venimos a hablar hoy. Nuestra idea también es poder, bueno, generar un diálogo en la medida, o sea, que si en algún momento queréis prepararnos a hablar o lo que sea, nosotras encantadas. Bueno, pues, un poco hablando de cómo se enmarca esto que vengo diciendo, de lo de cómo se entiende el sufrimiento psíquico desde el Estado o desde la salud mental hegemónica, bueno, normalmente cuando una persona con sufrimiento psíquico acude a los servicios de salud mental, generalmente lo que recibe es, pues, normalmente un diagnóstico, generalmente un tratamiento, generalmente farmacológico, y que puede ser todo lo violento, ¿no?, que el sistema quiera, dependiendo un poco de cuál sea el problema, porque, pues, en este caso el libro de Thomas Ignite habla de, bueno, lo que ella llama creencias inusuales, que engloba lo que desde la psiquiatría se llamarían delirios, siglas obsesivas, entonces, bueno, pues, cuando una persona viene con este tipo de experiencias a los servicios de salud mental, generalmente, pues, se le pone un diagnóstico de psicosis y se la medica. Cuando digo lo de la violencia, me refiero a que, bueno, pues, esto, si la persona no quiere medicarse, generalmente se le puede obligar, se le puede poner medicación contra su voluntad, se la puede ingresar contra su voluntad, y se puede ejercer violencia, como son las condiciones mecánicas, de las que luego hablamos un poquito. Generalmente, cuando se impone un diagnóstico sobre la persona, entendemos que lo que se hace es negar esta experiencia, esta experiencia que para la persona puede tener un sentido para ella, puede tener otras explicaciones posibles, pero el diagnóstico lo que hace es catalogar, no es la palabra que buscaba, categorizar, gracias, a esta persona como diagnosticada con un problema en su mental, con un diagnóstico, con una patologización, y también sin... bueno, iba a decir también que yo no estoy en mi mejor momento, así como vital tampoco, entonces estoy muy nerviosa y a lo mejor también hablo menos, pues me siento un poco insegura porque tengo la cabeza aturullada. Pero bueno, sí, en realidad te he interrumpido para decir esto, que ya tenía mucho sentido, pero... Pero bueno, que sí, sí, no voy a volverme a permanecer. Venga, yo te contigo. Bueno, esto de la categorización, que generalmente lo que se entiende es que tú, que tienes con esta creencia, lo que pasa es que tienes algo mal, que funciona mal en ti, ¿no? Pues está psicótico, tienes un... lo que sea. Y entonces la medicación lo que intenta es como arreglarte, no... bueno, arreglarte en el sentido... Si se entiende que tienes un desequilibrio bioquímico, que generalmente es la explicación que se le da, bueno, pues se te da medicación como para un poco reparar esto, ¿no? Pero siempre se entiende que lo que te pasa y las creencias que tú tienes no tienen ningún sentido y que, bueno, pues se trata de eliminarlas. A veces también se puede dar un tratamiento psicológico, pero también lo que busca es enseñarte o intentar que te des cuenta de que tus creencias son erróneas, de que no tienen ningún sentido lo que dices y que entonces te pueden enseñar a pensar correctamente. Y ninguna conexión tampoco, ¿no? Con ni tus vivencias, ni tu biografía, ni tus preocupaciones, ni tu contexto, ni nada, ¿no? Es... se entiende, pues eso, que hay un desagreo, que la medicación va a quitarte esas voces o que además si tú a una psico-medicación la tienes, esas voces, esas creencias, esas ideas inusuales, esas... Y que tienes que saber que eso no es real, que no tiene ninguna conexión contigo, que no le hagas caso y que la medicación lo paliará y si no, en la medida que no lo palie, aún así seas consciente de eso. A mí me gusta mucho... Tamasín es... ella escribe... o sea, el libro es un material en inglés originalmente que en lo común hicimos una traducción colaborativa y hablamos primero con Tamasín para, ¿no? Para, bueno, el tema de derechos y tal. Y hicimos una traducción colaborativa para editarlo. También colaborativamente, pues entre nosotros, ¿no? La medicación, corrección... Y que luego hemos coeditado con la Biblioteca Social Hermano Esquero, que es un proyecto de Granada, que es con el que habíamos editado los otros dos materiales anteriores. Tamasín, ella es una mujer inglesa que tiene experiencia, tiene vivencia propia también en haber convivido con un diagnóstico de salud mental, problemas de salud mental, y que además después ha pasado, o sea, después a la vez ha pasado, pero en un proceso posterior en su vida, a trabajar también en este tema. Y el libro parte de que ella hace... ella... no sé si esto es desorganizado, ¿cómo le íbamos a contar? Bueno, a lo mejor nos sale un poco... No, paráis y bueno, desorganizado. Disculpas. Pero bueno, ella aparte de que el problema no son tanto las creencias en sí, ¿no? Sino el malestar que te genero, ¿no? Si la creencia que tú tengas es más o menos real, o es más o menos compartida, sino el malestar que te puede generar, y muchas veces el malestar viene al no ser compartida que el resto te la señale. Y también ella lo piensa como en un continuo, que realmente no hay creencias que podríamos pensar inusuales, o podríamos pensar... no inusuales, porque sí son compartidas, son habituales, pero que no tienen tampoco mucha evidencia, ¿no? De... pero esto es real. Y que como no... como sí son compartidas, o son socialmente aceptadas, no crean malestar, o no crean un problema, no son señaladas, también se conviven fácil con ellas, ¿no? Pues creancias a lo mejor, pues de tipo religiosas, o de tipo... ideológicas a veces, ¿no? O de... hay gente que se siente en conexión con espíritus, con el más allá, con Dios, y mientras sea socialmente, digamos, aceptado, no suele tampoco generar mucho problema. Pero... pero... y muchos escucha... o sea, mucha gente que también tiene creencias, o tiene escucha de voces, o tiene este tipo de síntomas, si los quieren categorizar así, también convive bien con ellos, ¿no? Estaba en el estudio que hicieron... Sí, el... este trabajo también se... parte un poco del modelo de escucha de voces, que es un... un... bueno, esto empieza con un psiquiatra que se llama Mario Rom, que tiene... siempre digo que... no sé si lo cuento bien, pero creo que era una paciente suya que... que escuchaba voces, entonces... ella viene un día... se le había leído un libro de la mente bicameral, ¿no? Y entonces, bueno... empiezan como a trabajar juntos en una cosa de... de... bueno, ella le trae que... que hay personas en otras... en otras culturas que escuchan voces y que esto no es un problema para ellas, ¿no? Entonces, que de hecho, pues... dependiendo de la cultura en la que estemos, puede ser algo positivo escuchar voces, las voces tienen un significado, que no es la sintomatología psiquiátrica como es nuestra cultura, y que... bueno, pues que es como otra manera de entender... las voces. Entonces, a partir de ahí, ellos hacen un llamamiento en televisión, en la televisión pública holandesa, como... haciendo un llamamiento a las personas que escuchan voces por ahí, por el mundo. Y entonces, llama mucha gente al programa y entonces hacen como varias entrevistas y ven que hay una gran parte de las personas que escuchan voces que no están en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que son gente que escucha voces y tienen sus vidas y no supone ningún problema para ellos. Entonces, bueno, a partir de ahí, este señor con otra mujer, Sandra Esche, hacen algún libro... bueno, como que lo que ven principalmente es que las personas que escuchan voces y no tienen problemas con ellas, en general, tienen como cierta sensación de que las voces no controlan su vida, ¿no? De que no tienen poder sobre ellas, de que ellas tienen cierta autonomía frente a las voces y la explicación que le pueden dar a las voces, pues es diversa, ¿no? Pues hay gente que considera que las voces son una manera de comunicarse de espíritus o maneras en las que... bueno, cada persona le da como experiencias distintas. Entonces, en función del significado que las personas le dieran a las voces, esto podía generar más o menos sufrimiento en las personas. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Desde ahí es como también Tamasín entiende. De hecho, el trabajo de Tamasín, la autora del libro, también consiste en entrevistar a la gente de la red de escucha de voces, porque después en Reino Unido y en otros países se han hecho redes de escucha de voces, de grupos de apoyo mutuo entre personas que escuchan voces y que se dan herramientas para... bueno, pues para... Para convivir con ellas sin que sean un problema. Sí. ¿No? O para... Y el libro parte de eso mismo aplicado no tanto a la escucha de voces, sino a las creencias inusuales, o lo que eso, lo que llamaríamos delirio, o lo que llamarían delirio, o ideas obsesivas, cronómicas, y partiendo de la idea básica de que el problema es si te crean... O sea, de que no hay un problema por tenerlo así o por crearlo así, sino el problema es si te crean problemas, si te crean sufrimiento, y que con eso se puede trabajar con el problema que te crean, más allá de la propia creencia, no centrándose en, pero es que esto es mentira o no, sino en, si a ti te crea un problema la creencia que tienes, porque, por ejemplo, piensas eso, pues me están envenenando, me quieren hacer baño, ¿cómo haces con ese problema concreto? Que es a lo mejor, pues es que no siento que pueda beber agua porque a lo mejor le han echado cosas. Y también el relacionarlo eso con que hay veces que tus... que esa creencia tiene que ver con miedos que tú tengas o con experiencias que has vivido, con inseguridades que, ¿no? Mucha gente... Bueno, eso, hablábamos ahí... en salud mental, en las personas psiquiatrizadas, muchas veces se nos ha dado, por ejemplo, medicación sin que lo sepamos, ¿no? O cosas así, y luego parece como muy extraño cuando la gente tiene... tenemos miedo a veces, o tiene miedo de... es que no sé si aquí habrá algo. Bueno, igual tiene que ver también con cuántas veces en el hospital, o fue al hospital, o... ¿no? Me han estado en realidad echando cosas también en... ¿no? O medicación o... o cosas. Y bueno, y entonces el libro tiene como... a partir de haber ella hecho esta investigación, hablando con personas de cuáles eran sus herramientas en su día a día cotidiano para cuando tenían un miedo, una creencia, una vivencia que les resultaba problemática, les hacía sufrir, qué herramientas les servía para convivir con eso mejor, o para sentir más control sobre esa parte de su vida, o tal, y el libro recoge un montón de estrategias muy concretas, prácticas, además de cómo integrarse en esta filosofía de... es que lo que queremos saber es qué te preocupa y qué hacer con eso, qué miedo tienes y cómo lo podríamos trabajar juntos o intentar poner soluciones, y desde el respeto y la escucha y no intentar ayudar a la gente a cosas que a lo mejor no es eso lo que ha pedido ayuda, pero además eso, dar como estrategias o un montón de estrategias concretas que las divide ya en capítulos, pues de estrategias de recuperar el control, de sentirse eso, De hecho, hay como un capítulo de técnicas que es el más grande del libro, que es eso, estrategias de reducir el miedo, de aumentar el control, de mejorar el afrontamiento, de pensar, el pensamiento lateral, de un poco, como que esa es la base del trabajo de Tam, y también, claro, habla de que no parece descabellado, pero luego, si conoces el sistema de salud mental, es muy poco usual que se haga así, pero no parece descabellado, que lo que se intentara hacer con la gente que sufre, es intentar ayudarles a encontrarse mejor, o vivir mejor, estar mejor en el mundo, aunque crean en un Dios, que yo no creo especialmente, o aunque crean, pues, que están en contacto con, no lo sé, un extraterrestre, o si eso no les crea problema, o un sufrimiento, o un, no es el quiz, a lo mejor el cambiar, pero es que, eso no pasó, o es que eso no es verdad, ¿no? Sí, no sé si, si se va entendiendo esto, que a veces como que hablamos como muy, dando por hecho cosas, ¿no? Pero el otro día hablábamos, bueno, pues por ejemplo, puede ser una cosa frecuente, que una persona sienta, que, pues que los demás, le están leyendo el pensamiento, ¿no? A veces, bueno, esto se puede entender, como una, como un, como un síntoma psiquiátrico, y hay como otras maneras de entenderlo, ¿no? A veces las personas, que, que han sentido, pues como sus, límites muy vulnerados, ¿no? O han sido de alguna manera, invadidas de alguna forma, pueden tener como este tipo de experiencias, se puede entender así, se puede entender de otras formas, cada persona le dará su, su explicación. Si una persona tiene esta, esta experiencia, que, que a veces puede ser muy desagradable, y puede estar impidiendo la salida a la calle, pues bueno, pues desde la psiquiatría, se le puede decir eso, que lo que tiene es una enfermedad, que lo que tiene que hacer es tomar una medicación psiquiátrica, que a lo mejor, le hace, pensar peor, engordar 30 kilos, le impide, ¿no? Le produce impotencia sexual, un montón de cosas, que a lo mejor la persona, no es lo que más le, apetece en su vida, y eso a lo mejor, incluso tampoco le ayuda a salir a la calle, interaccionar con otras personas, ¿no? Bueno, quizá, una manera de abordarlo, desde la perspectiva de Thomas Ignite, sería, intentar probar pequeñas cosas, que pueden hacer, que la persona se sienta más segura, saliendo a la calle, pues con, con algunas herramientas, para que la persona no sienta, que está, que se está, que le está leyendo el pensamiento, lo que podría ayudar, a bajarla, a rebajar la angustia, y desde ahí, pues poder trabajar, desde, desde otra manera, ¿no? Pensamos que si, que esto parte de una, de, de una posición, de respeto profundo, a las experiencias de la persona, e intentar ver con la persona, qué es lo que eso puede significar, y de qué manera se puede resolver, más que imponer, una verdad, desde fuera, y, y que esto esté por encima, de lo que la persona quiere, o en cada momento, siente que, que necesita. Esto también te pone en otro rol, porque normalmente, cuando llegas al sistema de salud mental, y estás etiquetada, o te etiquetan, quiero decir, porque no estás etiquetada, antes de llegar, y te etiquetan, y normalmente, muchas veces, con temas, de este tipo, además la etiqueta, es crónica, de repente hacen unas predicciones, muy grandes, sobre cómo va a ser tu vida, cómo va a dejar de ser, las cosas que vas a poder hacer, y las que no, y, 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 bueno, y, y, y te sitúe en un rol, muy pasivo, y muy además de, de no tener razón, de no, no saber, no, es un rol, la verdad, complicado, el de, pues no sé lo que, no, es todo lo que, un montón de cosas que creías, y que eran importantes, en ese momento determinado, a lo mejor son mentira, o pocas cosas, pero que son muy importantes en ese momento, o son mentira, no las distingues, es, es parte de, de situarlo de, bueno, de otra manera, y luego además eso, hay partes de estas cosas, que en realidad ya hacemos muchas veces en, bueno, a mí me gusta eso, el pensar en un continuo, no, no, en la gente, no, como lo que comentábamos de herramientas, que ya usamos para, para enfrentarnos a dificultades, no, y que, ay, lo que quería traer era, por ejemplo, como el ejemplo, que me parece que, aclara, como el de, mujeres que podemos sentir a veces miedo a, no, por la noche, cuando, vamos, puedes decir, es que, pues si vuelves tarde, tienes miedo a que te puedan agredir, no sé qué, ya hay herramientas que usamos en nuestra vida, no, para convivir con, con ese tipo de creencias, yo cuando, si crees, a lo mejor me pasa algo esta noche, a lo mejor alguien me agrede, no, eso no es una seguridad, tampoco es que se basen la nada, hay agresiones a mujeres, las mujeres estamos siendo agredidas, hay agresiones sexuales ahí, entonces, pues, hay herramientas desde, avísame cuando llegues a casa, hay aplicaciones ahora que se pueden poner en el móvil, en plan, si te sientes amenazada, se mandará, le das a un botón y se manda un mensaje a tres contactos, o a lo que sea, esto sería igual, pero, pues, si alguien tiene su miedo a, a salir a la calle o tal, a mí me da seguridad, para estas cosas, aunque me salgan así caóticas, es traerme el pato, me da, está dando seguridad el pato, o sea, me da seguridad, me está protegiendo, ha creado un círculo de protección, me está ordenando, ayudando a decir las frases más ordenadas, claramente no, estoy diciendo las frases bastante desordenadas, pero, me da seguridad salir con el pato, en general meterlo en el bolso y salir a la calle con él, me crea un problema grande en salir con el pato, no, es verdad que además tengo que meter un par de libros, un cuaderno, un día voy a tener un problema de espalda, pero, pues estoy saliendo a la calle, me relaciono, entonces eso es una herramienta fácil, que a mí me hace sentir más segura, es muy problemático, que en realidad el pato no me esté seguramente creando un círculo de protección, pues, tampoco pasa nada, tampoco es que sienta ahí, no, pero al final esto se puede aplicar a muchas cosas, y es mucho más útil para las vidas, la gente que nos, que podemos tener dificultades en el día a día, a veces muy gordotas, es mucho más útil para mí esto que otras cosas, y además las otras cosas muchas veces ni siquiera se dejan de tener las creencias, y lo que se tiene es una desconfianza brutal hacia el sistema, también por las otras violencias que tiene el sistema, no solo invalidar tu voz, tu narrativa, tus creencias, sino violencias como las contenciones, o violencias, el haberle tenido un montón de tiempo una medicación, que a lo mejor te mintieron claramente sobre los efectos secundarios que iba a tener, o sobre los efectos a largo plazo, y desde esa desconfianza, a lo mejor no es que hayas dejado de tener las creencias, a lo mejor has dejado de contárselas, de poder confiar en alguien, porque cuando ibas a pedir ayuda, o cuando por ejemplo estás en una sesión, tú sabes que si le vas a decir algo, si le dices a tu psiquiatra que estás teniendo estas ideas otra vez, o lo muy posible es lo que digas, pues subimos la medicación, o pues con esto yo vería recomendable un ingreso, o pues no, entonces hay muchas cosas que dejas de compartir, el sistema de salud mental estamos haciendo, si se supone que es el que nos debería ayudar, y lo que están creando es una desconfianza brutal, desde el sabernos no acompañados, sino controlados, en una historia como muy perversa me parece, de supuesta seguridad nuestra, y de los demás a veces, pero también está el mito de que por lo visto vamos así, pues eso, llenando gente en nuestros rotos libres, y yo no suelo, la verdad, pocas veces, ninguna incluso, muy cero, porque a lo mejor legalmente, realmente cero, cero realmente, no ha habido puñalamientos, pero eso, voy a dejar de hablar otra vez, mis abogados, habla Ana, corre, bueno, no funciona el pato, hay una cosa, no me venía esta palabra, como que está tan escuchada, el tema del empoderamiento, que creo que es importante, que quizá, tenemos un compañero que dice, que si la salud mental es algo, es autonomía, y hay mucho de esto también, de cómo las personas, sienten que pueden hacer frente, a situaciones que les son difíciles, y este ejemplo que ponías de las mujeres, que a mí me parece muy bueno, porque realmente, yo puedo sentir, yo me puedo sentir mejor, si salgo a la calle, con un spray de pimienta, por la noche, pero en realidad, pues eso, el spray de pimienta, es como el pato, en realidad, no me está protegiendo realmente, pero sí que tengo la sensación, de que si pasa algo, yo tengo una manera de defenderme, y esto, en algún sentido, se parece, ¿no? De hecho, Thomas Ignite hace, o sea, el trabajo que ella recoge en el libro, se basa en entrevistas, que hace a personas, que tienen estas creencias, y viven vidas autónomas, bueno, las vidas que cada persona quiere vivir, y también, ¿no? También hace entrevistas, bueno, a personas del grupo de escucha de voces, y también recoge estrategias, de afrontamiento, de colectivos, históricamente oprimidos, ¿no? Pues como grupos racializados, y así, y entonces, de hecho, algunas estrategias, se parecen, pues eso, ¿no? A este tipo de grupos, una de las cosas que ella dice, es que, en función de la creencia que tú tengas, deberías, o una cosa que pueda ayudarte, es tratar de investigar, ¿no? Y estudiar un poco, qué es lo que hace la gente, que tiene estas experiencias, como las tuyas, ¿no? Y un ejemplo de esto, era el tema de los ovnis, por ejemplo, que es verdad que, bueno, también es verdad que, hay cosas como que, culturalmente, chocan un poco, ¿no? Porque este tema de los alienígenas, quizá, en nuestro contexto, no es tan bueno. Sí, yo creo que es muy, o sea, que es más anglosajón, pero es verdad que, hay un capítulo concreto, como que son solo creencias, o problemas, o sufrimientos, que tienen que ver, con las creencias, con alienígenas, y espirituales, que es el mismo capítulo. Es verdad, yo creo que aquí, igual la parte de espiritual, sí la tenemos, y la parte de alienígenas, tiene más que ver con la cultura anglosajona, y yo aquí, por lo menos, conozco menos gente, o no es tan habitual, que la gente, no, sus creencias, tengan que ver, con haber sido acusido, con el tema de, hay vida en otros lugares, y estar con eso, como viviéndolo, con una preocupación. Pero bueno, quizás, el tema de las tecnologías, o así, que hacemos, cuando sentimos, que la tecnología, puede estar, controlándonos, que hay gente, que pues, se lo puede considerar, una creencia inusual, y gente que, yo llevo tapada, la cámara de mi tablet, el otro día, mi compañero, me dijo, que no solamente, te pueden, espiar por la cámara, sino que también, pueden hackear, tu micrófono, del ordenador, y me tranquilizo un montón, estoy ya pensando, cómo hacer, mi pana. Bueno, este tipo de cosas, que es eso, que bueno, pues que se pueden considerar, más o menos problemáticas, pues a lo mejor, si yo me, me pongo algo en la cámara, pues ya me siento más tranquila, y puedo, no pensar en ello, por lo menos. Yo pensaba también, en algún ejemplo concreto, por ejemplo, pensaba, no sé si sabéis, cuando hemos hablado de grupos, de apoyo mutuo, no sé, muy bien si sabéis, lo que es o no, pero, bueno, porque ella habla, de lo, ella menciona en el libro, algunos grupos, de escuchadores de voces, y también de creencias inusuales, porque por ejemplo, el de Exeter, que ella menciona, el de más vale que te lo creas, es un grupo específico, como de gente con creencias inusuales, que a su grupo le llaman, o no sé, más vale que te lo creas, para compartir, son al final, grupos, normalmente, reducidos, no, vamos, vamos, más reducidos, que te has luego que esta, pero grupos de confianza y de apoyo, donde tú cuentas, compartes tus experiencias, todos desde la experiencia, desde la vivencia en primera persona, sin la presencia de observadores ajenos, o sea, sin la presencia de profesionales, o familiares, o personas en otro rato, que sea el de compartir, pues el compartir la vivencia en primera persona, y hay grupos que se hacen, pues eso, como específicos de alguna experiencia concreta, como en España también, hay grupos, algún grupo en Granada, hay grupos de escuchadores de voces en concreto, y hay grupos de apoyo mutuo, que, pues que estamos personas psiquiatrizadas, o que convivimos con problemas de, con sufrimiento psíquico, con este tipo de experiencias, y no por diagnóstico, ni por tipo como de cosa concreta que nos pase, pero para compartir herramientas. Y yo había empezado a decir esto, por algo que he olvidado en el camino, y pues no lo sé, ya me acordaré en algún momento, porque no sé muy bien lo que va a deciros. ¡Fenomenal! Pero, no sé. ¿Los grupos de apoyo mutuo? Sí, sí, eso sé, pero no sé muy bien, porque había empezado. Bueno, quizá desde ahí, pensaba que, por el tamaño de un marco de la campaña, aunque podemos volver luego, al tema del libro, que bueno, que sí que hay como ciertos paralelismos, ¿no? con todo este tema del respeto y de así. Bueno, como también otra actividad del colectivo importante, y algo en lo que hemos estado trabajando últimamente, es la campaña de Cero Contenciones. Bueno, las contenciones mecánicas son una práctica que se utiliza en todas las unidades de hospitalización del Estado Español, y también en otros lugares, en general, donde hay situaciones de especial vulnerabilidad, ¿no? Como pueden ser, pues, las residencias de ancianos, los centros de menores, bueno, y centros de atención a la salud mental, que no necesariamente son de hospitalización, centros donde la gente vive, y se le hacen estas prácticas. Consisten en atar a la gente, del tórax, las muñecas y los tobillos, a una cama, y, y bueno, la gente puede, puede permanecer, en esta situación, pues, lo que el personal sanitario considere, que, que generalmente, pues, son varias horas, incluso días, o puede que más tiempo. Bueno, en el, en el, ahora mismo estamos, que yo no sé si alguien, si a lo mejor alguna de vosotras lo ha, lo, lo has leído recientemente, hace como un par de años, una chica de 26 años murió a toda una cama, en el hospital Universidad Central de Asturias, y, y estuvo atada 75 horas, ella tenía un, tenía fiebre, tenía, fue al hospital, porque llevaba con fiebre, varios días, como tenía antecedentes psiquiátricos en su familia, pues, la trataron como una paciente psiquiátrica, la trataron a una cama, y la tuvieron horas, hasta que, acabó muriendo de, de, se cree que de una meningitis, bueno, que el caso de esta chica de Andrés, es como un caso, bueno, pues como simbólico, además la, la hermana, su hermana y su familia, están ahora en un proceso, de tratar de buscar justicia, pero como que nos parece, muy importante, ¿no? porque, porque bueno, es un caso que ha salido ahora a la luz, pero hay muchos casos como estos, que nos han llegado a conocer, o que, bueno, han pasado a prensa, pero no, no ha habido como tanto, eh, quizá como, han tenido como tanta repercusión mediática, como este. Yo creo también, en, en el caso de Andrés, yo creo que, aunque, es verdad, vamos, la familia ahí, están diciendo desde el primer momento, que el problema no es solo que hubiera un mal diagnóstico, ¿no? que, pero que eso, ha influido en que, tenga más repercusión, que, que, y, seguramente, porque, eh, la familia, Andrés no, no tenía un problema de salud mental, eh, se equivocaron, digamos, en eso, pero, pero, lo dice la familia, y, y la gente que estamos pidiendo justicia para Andrés, que el problema no es solo que hubiera un mal diagnóstico, es que, para quien, para que diagnóstico era buen tratamiento, está 375 horas atada en una cama, ¿no? eh, para nadie es buen tratamiento eso, para nadie son cuidados eso, llegue en la situación que llegue, eh, a un hospital, ¿no? eh, y que además, el, si no se nos invalidara constantemente a las locas nuestra narrativa, igual alguien habría escuchado a Andrés, nadie escucha a Andrés cuando dice y reitera que, 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 que la pasa algo, que la hagan pruebas, que, que tiene que ser algo, no, que la, ella, ella, ella ingresa voluntariamente, de hecho, el jueves, cuando ingresa, porque, y cuando, y llama a su hermana, que es un poco la que más se está peleando ahora su historia, porque, y le dice, bueno, me van a ingresar en psiquiatría, pero estaré en el hospital, me harán pruebas por fuerza, y es el viernes por la mañana, cuando, cuando ve que no, que, que no la, no la hacen, no la van a hacer ninguna prueba, que han dado por supuesto, que lo que la pasa, como su, un familiar suyo, tiene antecedentes de salud mental, que los, los ruidos que tiene en la cabeza, y los, que es una psicosis, un brote, un, no, se está disociando, y, y no la van a hacer ninguna prueba, entonces dice, bueno, entonces me voy a mi casa, y entonces es cuando le dicen, no, no te vas, y la atan, el viernes a la luna de la tarde, y ya está atada, hasta que muere el lunes por la tarde, y además, no le dejan ver a los familias, no, a los familias no les dejan verla, hasta el lunes por la mañana, ella se está muriendo, como ya está, y aún así soy atada, y, aparte de que también, la, por supuesto, la callan también, con, con drogas, no, ella, los informes son, devastadores, y no quiero imaginar para la familia, pero también para, a otro nivel, pero para las personas que nos hemos sentido, en situaciones de vulnerabilidad, y que no sentimos que podamos ir a un hospital, porque, porque igual no nos creen, cuando tenemos síntomas físicos, o porque ya sabemos, que cuando tenemos síntomas físicos, además se me han al psiquiatra, pues por lo que sea, porque tendré asma, pero, pero también es fatal, igual que llamen al psiquiatra también, por si acaso, y, eso, y a Andreas, nadie la cree, desde, desde el que a las locas no se nos cree, a las personas con problemas de salud mental, no se nos cree, y la tiene 75 horas atada, desde que se cree que, que bueno, que sea una, pues que es que, si quieres, sea una loca, puede ser, o sea, nadie le, no le parece, o sea, no hay una ley que diga, no se puede atar a las personas 75 horas, ¿no? Y la, y la dejan ingresada, a pesar de que ya se quiere ir, desde el que a, a las personas psiquiatrizadas, se permiten los ingresos involuntarios, en este país, y, ni siquiera llaman a un juez a tiempo, pues desde que, también en muchos, hospitales, ni siquiera se incumple el protocolo, que ya, igual es bastante, malo de por sí, eh, pero que eso, en el proceso de Andreas, hay muchas, como incluso irregularidades, en el propio protocolo, porque es que las hay, en el día a día, de las personas psiquiatrizadas, si, están formando mucha información, se olvidan mejor, ¿no? Ah, no, no sé, que, es que siempre tengo como la cosa, de que a lo mejor, bueno, que no sé muy bien, desde donde venís, que no sé si estoy familiarizados, con esto, ¿no? A veces cuando contamos esto, a la gente, se queda así como muy, pues porque no, no conocen esta práctica, a veces hay gente que viene, a las charlas, y que, tiene experiencia propia, o de gente cercana, que ha sido psiquiatrizada, y esto se lo conoce, pero, pero bueno, ¿no? Sí. Que, que creemos, que no tiene, que no tiene, que no es humano, ¿no? Bueno, creemos que no es humano, no es humano, tratar a una persona así, ¿no? Que alguien venga, pues con, bueno, en el caso de Andrés es simbólico, pero, pero se repite esto, en todas partes, ¿no? Que una persona acuda al hospital, porque necesita ayuda, bien sea por algo físico, o bien sea porque, porque tiene sufrimiento psíquico, porque se encuentra mal, porque está, ¿no? Que tiene unas experiencias muy intensas, que no está pudiendo gestionar, o cualquier cosa, y la respuesta del hospital sea, ingresarla voluntaria o involuntariamente, en el caso de Andrés, pasa algo que también es muy frecuente, que es que te dicen, te vamos a ingresar, ¿no? Voluntariamente, y entonces te ingresan voluntariamente, y cuando te quieres ir, te dicen, no, te ingresamos involuntariamente, entonces ya no te puedes, no te puedes marchar, tú has entrado voluntariamente, y ya no puedes salir. Pero que no pasa en otras especialidades, ¿no? En otras especialidades, uno puede firmar el alta voluntaria, pero en psiquiatría, uno no puede firmar el alta voluntaria, y de hecho, bueno, sí, sí, entonces, no, no te dejan marcharte, y entonces, cuanto más te quejes, pues, ¿no? En este caso de esta chica, pues al final acaba atada, pues porque no sé, porque se quiere marchar, entonces, como no la, como no la dejan marcharse, pues, creo que en la historia pone, ¿no? Le da una patada a la puerta, no sé qué, entonces la atan, y en el momento en el que la atan, le ponen medicación, incluso también, ¿no? Se habla de que no podía tragar, de que estaba fatal, ¿no? Hasta las orejas, que también es una cosa bastante frecuente en psiquiatría, y ahí, pues puede estar, pues eso, estuvo 75 horas, pero me imagino que podía haber estado más. De hecho, en ese hospital, nosotros tenemos, conocemos casos de gente que ha estado 6, 7 días atado a la cama, ¿no? Entonces, bueno, no hay ninguna práctica que regule esto ahora mismo, en el Estado español, y una de las cosas que nosotras estamos exigiendo desde la campaña, es que esto no sea, no haya una opacidad como la que hay actualmente, sobre este tipo de prácticas, ¿no? Y que no salga gratis hacerle esto a la gente, porque, de hecho, bueno, pues porque tenemos a la hermana de Andreas, que la tía es, bueno, no sé dónde saca la fuerza, la verdad, pero, pero está teniendo muchas dificultades en esto, porque, por supuesto, desde, desde, desde el propio sistema médico, se está negando que esto sea una negligencia, ¿no? Se dice que había criterios para atarla, que estaba disociada, que, bueno, pues, están pasando cosas como que el forense ha hecho un informe diciendo que, pues eso, que había, el forense que ordenó el ingreso de un voluntario, que es el mismo forense que hizo la autopsia, esto a nadie le suena raro, el tipo destruye pruebas y tal, y dice, pues eso, que no hay, que no hay, que se actuó de manera correcta, ¿no? Y esto es algo que pasa, y que ha pasado, y que conocemos casos de gente que ha muerto en este tipo de situaciones, ¿no? Y que, bueno, la autopsia se dice, pues como se dice en el caso de Andreas, ¿no? Que, bueno, pues que murió por otra cosa, murió súbitamente por algo que no tenía que ver con el ingreso involuntario, ¿no? De la casualidad que estuviera atada. Como que tenía varias cosas a la vez, ¿no? Es que sí, pues tenía sus hijos y es que él necesitaba atar, o su auto-disociación, el problema, que claro que había hecho bien atar y que luego, aparte, murió como de forma, como imprevisible, inevitable. Esto pasa, en las muertes, yo conozco otro caso también de un chaval que murió en un hospital de Madrid, y, ¿no? Y la autopsia se le hace, y dice, no, es que tenía una enfermedad previa pulmonar. Y la gente se queda muy, como muy, ¿no? Con la conciencia muy tranquila con esto. De hecho, a mí me lo contó una trabajadora, una enfermera, y no se plantea como la posibilidad de, de que, bueno, que a lo mejor, hay algo más ahí, ¿no? Y que, que se están tapando cosas también a nivel, a nivel médico. La campaña un poco, por no centrarnos solo en, como el tema de Andrea, la campaña, en realidad, es una reivindicación del activismo en salud mental, y del activismo loco, un poco del activismo de gente con problemas de salud mental, desde hace tiempo, pues es algo tan, destabellado, como que se respeten los derechos humanos en psiquiatría, que igual no estaba de más. Y, y que eso pasa, y no lo decimos solo nosotros, las personas que nos han notado, eso pasa, no lo dice también la ONU, dicen, pues por, porque las contenciones, eh, mecánicas, esto de sujetarnos con correas a la cama, es una vulneración de derechos humanos, y, ¿no? Se considera el relator contra la tortura, y otras penas, ¿de agredantes? ¿Eso? ¿Otros tortos o penas de agredantes? ¿Puedes decir nomás de agredantes? Todo así largo. El relator contra la tortura, dijo que, que es que las contenciones, eran una práctica que, que podían considerarse de tortura, que muchos las hemos vivido así, y que, ¿no? Y él, como que validaba eso desde, lo institucional, que parece que igual, el relator con la ONU, eh, podría tener más valor, eh, lo que dice, que lo que digamos nosotros, para, según qué personas. Y aún así, eso, se sigue atando a la gente, en todas las plantas de psiquiatría, del Estado español. Y, sin dar los datos, ni siquiera, eh, se supone también, que cuando, te atan, debería constar, en tu historia clínica, que luego, mmm, ni siquiera, bueno, hay muchísima opacidad, no, no se consiguen los datos. Hace poco se hizo un proceso en Navarra, que han estado un año y pico, para, para, pedir los datos de contenciones, eh, y de gente que habían atado en, en esa comunidad. eh, y, y, y las cifras eran, que después de un año y medio, como acogiéndose a la ley de transparencia, de la comunidad, luego al, al organismo que gestiona, no la, el que se tenga que cumplir la ley de transparencia, se supone que son datos públicos, que igual que tú podrías decir, pero vamos a ver a cuánta gente, no, otros datos en la sanidad pública, deberían decirte ese, y, y no, no los dan las comunidades. Y en Navarra, que sí que hicieron este proceso, de irlos, de eso, de cada vez acogerse, Pero es que estáis incumpliendo, este, esta ley concreta de la comunidad, tal, tal, y salieron los datos, y estaban atando eso a, ellos dicen como que es una práctica excepcional, que se usa solo cuando estás en situaciones de riesgo, para ti o para otras personas, y estaban atando a un tercio de las personas, que ingresaban por lo menos, a un tercio de los niños también, menores en las plantas de infanto juvenil, a los mayores, a los mayores, y luego eso, cuando además ves, los datos, o los datos de otros países, que se han hecho unos procesos para, o de otras regiones, que han hecho esos procesos hasta reducir las contenciones, que se pueden eliminar, y se pueden eliminar hasta cero, porque además, cuando, cuando dejan de ser una herramienta, que se puede utilizar, se piensa en otras herramientas, ¿no? Muchas veces eso, se ata desde el, desde el, como está la cordial, ya te atan, ¿no? Pero cuando es una herramienta que no existe, se piensa en otras herramientas, y, y hay sitios que las han reducido a cero, y, y en los sitios, cuando hay, llegas a lo, cuando ves los datos, ves además, que, que hay unos patrones que, que no es objetivo, ¿no? Que atan más a, pues a personas, racializadas, a, a personas, grandes de tamaño, creo que, el alto, ¿no? Pues, que no es un, un, un tema, de lo que requería su patología, su, sí, ¿no? Parece, pues eso, que se ata más, bueno, los estudios que se hacen sobre este tema, ¿no? Se ata más, bueno, que no tiene que ver, que esto, a pesar de que se cree, que tú cuando hablas con un profesional, te va a decir que esto se utiliza como último recurso, que se intentan cosas antes, ¿no? Que se utilizan con criterios objetivos, lo cierto es que, se ata, fundamentalmente, porque el profesional tiene miedo, eh, entonces, puede tener miedo porque no esté formado, puede tener miedo porque está solo, porque no hay gente suficiente en la planta, puede tener miedo porque la persona que tiene delante es una, una persona muy grande, eh, o porque el, o porque el propio profesional tiene prejuicios racistas, ¿no? Y, y entonces la persona está, es una persona racializada, y entonces, la alto, o por, ¿no? Cuando se, cuando se llegan a estudiar este tipo de cosas, se ve que hay diferencias que tienen poco que ver con criterios objetivos de, eh, psicopatología, si lo quisiéramos llamar, eh, que es lo que normalmente se argumenta, ¿no? Sobre si hay situaciones de riesgo, pues por ejemplo, como es el caso, bueno, con el, con el caso de Andreas, eh, eh, se la ató, y ella estaba prácticamente inconsciente, y se la siguió atando, o sea, y ahí eso no respondía como a criterios de ningún tipo. Claro, no se la desata, Andreas pasa estos días que, que, que al final muere, y los informes de la historia clínica van diciendo, ¿no? El, el viernes, pues sí, que gritaba, protestaba, y ya los de, no sé si es el sábado por la tarde o el domingo, dicen eso, está semi-inconsciente, no puede, y aún así no te creas que va alguien y dice, pues no parece que se vaya, si la, el riesgo ahora se iba a escapar, pues no parece, si no se podía tener en pie, ¿no? No, pero no te creas que la desata. Normalmente cuando se realizan los criterios de contención de los hospitales, eh, suele decirse, ¿no? Que, que nunca la contención debería utilizarse como un castigo, y sin embargo, cuando, eh, cuando hacen trabajos sobre el, este, el uso de estas prácticas, generalmente, las condiciones se utilizan cuando las personas no son capaces de cumplir las normas de la unidad, eh, que, bueno, pues lo podemos ver como un castigo, la verdad es que a mí me cuesta mucho no verlo como eso, pero, bueno, por ejemplo, en el caso de, volvemos todo el rato al caso de Andrés, la verdad, pero que no es que sea, eh, no, lo único, pero no, pues esto, que una persona se quiere ir, entonces, pues como se quiere ir, pues la atas, pero en realidad no, no, no es que esté siendo un riesgo para ella misma, ¿no? o para, o para terceros, las condiciones a nivel, o sea, no solamente es que produzcan muerte y daños físicos, ¿no? como, pues heridas, problemas circulatorios y, y respiratorios y un montón de cosas físicas, sino que fundamentalmente también, ¿no? está esto que decía Marta, de que, claro, si una persona, eh, acude a un servicio de salud mental porque quiere ser ayudada, atarla a una cama, pues no parece como la mejor manera de que el, no, de que se te pase la angustia, eh, dejarte sola durante horas, eh, pues no parece como la mejor forma de que se te pase la angustia, aparte que, bueno, pues eso, luego se dan situaciones de que la gente pierde la confianza con los servicios, no, no quiere ir a los hospitales a pedir ayuda, eh, y se supone que uno está en los servicios de salud mental para recuperarse, ¿no? y entonces creemos que estas prácticas son fundamentalmente antiterapéuticas, más allá de que produzcan daños graves. En la campaña también lo que hicimos, digamos, cuando, como al llamarlo campaña, habíamos, recogimos como información que había sobre cómo habían, hecho en otros lugares, ¿no? en, en zonas ahí, bueno, varias zonas en Italia, eh, también un cantón en Suiza, ¿no? un estado de Estados Unidos, ¿no? Pensilvania, eh, cómo habían hecho en esos lugares para reducir las contenciones a cero, eh, también una parte súper importante de la campaña, que de hecho podíamos poner si quieres el, sí, yo no sé si estamos hablando, de verdad es decir, estamos hablando mogollón, y yo abro las caras y no sé si a lo mejor no sé, queréis decir alguna cosa o algo, eh, no sé qué estáis pensando, eh, yo no sé, en los hospitales psiquiátricos, pero en la residencia, yo soy diferente a la posibilidad, no se admiten ya en muchas, las sujeciones, no se admiten, no, me temo yo que también hay una exageración, me temo yo que también hay una exageración, los hospitales psiquiátricos, me temo, vamos a ver, las enfermedades mentales pueden ser de dos maneras, las neuróticas y las psicóticas, y son, son completamente diferentes, las unas viven la realidad, y las otras se evaden de la realidad, que son las psicóticas, entonces, se emplea, no solamente fármacos, se emplea la psicoterapia, yo estudié psicopatología, y se estudió la psicoterapia, no solamente toda esa base de fármacos, se emplea la psicoterapia, o sea que, distinguir entre estas enfermedades, yo creo incluso, es una cosa ya, muy particular, que va a desaparecer, la figura del psiquiatra, va a pasar como los exomotólogos, es que los exomotólogos desaparecieron, y pasaron a los odontólogos, desaparece el psiquiatra, y pasa al psicólogo clínico, con la cabeza y con el PIR, porque no es necesario, yo creo que no es necesario, ser médico, para las enfermedades mentales, otra cosa son, las enfermedades neurológicas, que es así, esas son, bueno, también, esas son enfermedades fisiológicas, la demencia, la Parkinson, y todo eso, las enfermedades mentales, tanto las neuróticas, como las psicóticas, las psicóticas claro son más, pero vamos, no se emplea solamente, fármacos, se emplea muchas veces, lo que se llama, curada blanca, la psicoterapia, eso, y es eso, es eso, pero que, yo creo que, bueno, es verdad, sí, claro, bueno, no sé, la experiencia, en esto que hablábamos, quería exponer, a lo mejor, el testimonio de él, uno de los trabajos, que hacemos desde la campaña, por ejemplo, es que ha dicho muchas cosas usted, está, bueno, primero, la parte de la, es verdad, desde geriatría, bueno, nosotros, en la campaña, también recogemos el trabajo, Juan Orrutia, que es una geriatra, que ha hecho un trabajo muy importante, en la residencia, está, bueno, no solamente ella, pero ella, la verdad que, que tiene una historia muy interesante, a mí me gusta mucho ella, porque cuenta las cosas, como, de una manera bastante comprensible, para todos, ha editado un librito, hace unos meses, yo creo, que se llama Cuidar, y habla, a través de historias de ancianos, que ella ha tratado, pues, de, ¿no?, de cómo se puede cuidar, a los ancianos, de otra manera, y es bastante interesante, ¿no?, como ella, trabaja desde ahí, ella dice, que, cuando ella empieza a trabajar, en la residencia, hay varios materiales, de ella, que están bastante accesibles, en internet, en la web de Estrocontecciones, también, tenemos alguna entrevista, que se le ha hecho, y algún vídeo, ella, por ejemplo, habla de esto, ¿no?, de que cuando ella empezó, a trabajar, en residencias de ancianos, ella, ataba, a los, a los abuelos, con los que ella trabajaba, pues, por estas cosas, ¿no?, para que no se caigan, para, bueno, por lo que se suele sujetar, a los ancianos, y a los, y a las personas, con problemas de mental, por ejemplo, a Andreas, una de las cosas, que se le, que se pone, es que se le ató, porque, para que no se cayera, y entonces, ¿no?, como que, de repente, un, el yerno, de una señora, que está allí, viviendo, viene, como muy enfadado, con ella, y le dice, que en su país, eso no se hace, ¿no?, y entonces, ella dice, que se enfada mucho, al principio, y que, no, dice, en ese momento, no lo vi así, pero luego, cuando le he podido pensar, me pareció, un regalo, ¿no?, porque, ella, se puso a buscar información, pues, de cómo se hacía, en otros países, y se dio cuenta, que efectivamente, en otros países, no se sujeta a los abuelos, entonces, a partir de ahí, pues, hay como muchas, ella trabaja en un proyecto, se llama Libera Care, y, y ella, bueno, pues, inició un trabajo, en su propia residencia, en el que consiguió, que se eliminaran, por completo, las subjeciones, y luego, a partir de ahí, ha trabajado, con varias residencias, también, para eliminar las subjeciones, no en todas las residencias, se han eliminado las subjeciones, hace poco, se filtró un vídeo, de una residencia, en el que salía, una señora, una cuidadora, bueno, tratando fatal, ¿no?, este tipo de cosas, que, bueno, hoy salía una noticia, hoy o ayer, lo he visto, y salía una noticia, de que han indemnizado, con, una cantidad de dinero, a los familiares, de un anciano, que murió en 2016, atado, y murió, en 2016, una mujer se ahorcó, con una subjeción, una mujer, me asfixía en diciembre de 2017, también, bueno, hay casos, ¿no? Claro, y sí, o sea, sí, de hecho, ahora mismo, como las residencias libres de subjecciones, por ejemplo, una cosa que hizo, que está haciendo, esta geriatra que comentábamos, es, como tener un sello de libre de subjección, como residencia, y, como que este trabajo, también ha sido, novedoso, novedoso, por lo, por lo que, aparte, bueno, aquí, de hecho, en 2015, también murieron nueve personas, en una residencia, que se incendió en Zaragoza, porque se piensa, había algunas, atrás de la cama, bueno, hay como, como muertes, ¿no? pero, quizá, no es, no es las muertes lo que más, o sea, sí, sí, o sea, las muertes son preocupantes, pero, pero que, que nos preocupa también mucho el trato que a personas, eh, que, que se puede, que se pueda considerar esto como un trato, ¿no?, hacia las personas que, que están en esta situación de especial vulnerabilidad, porque al final son gente que, como que no se puede defender, sobre la, sí, perdón. No, sí que yo quería decir, como eso, la campaña sí recoge, eh, una cosa que dijimos, es que si querían compartir testimonios, gente que, que hubiera sido atada también, nos los enviase, y la gente, eso, eh, sí mandó, mandó testimonios, no, eh, no sé si exagerados o no, porque cada cual luego su subjetividad, de cómo lo haya vivido, eh, puede ser suya, pero la gente mandó testimonios, eh, difíciles, para mí difíciles de, de vivir y de escuchar, y, no, y también la, la campaña tenía eso, materiales de, como se había hecho en otros países para reducir, y, y también materiales informativos, de qué podía hacer cada uno que estuviera preocupado por este tema, todos los materiales son de libre distribución, los puede cada uno coger, adaptar, utilizar, eh, y, no sé, a mí es verdad, o sea, bueno, no sé, creo me, por compartirlo también, si es verdad que, me, me cuesta, ¿no?, cuando se comparten vivencias difíciles, y como la, alguna respuesta es, si se está exagerando, porque, bueno, por compartirlo también desde la honestidad de que ahora estoy así como un poco revuelta de, hombre, exagerar, exagerar, es un poco, siento osado a lo mejor, desde el lugar de, ¿no?, pero no, no quiero tampoco desde la confrontación, que a veces es verdad que me sale, pero, yo sí he sentido, me parece, muy grave, que, que la excusa, por ejemplo, para mí, que yo no recuerdo las veces que he sido atada, tampoco recuerdo los ingresos, bien, pero, no sé, es verdad que, pero seguramente cada ingreso, por lo menos una vez me ha encantado, y, 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 bueno, que, que, que eso se, 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 se pongan como que eso era para, mi protección, ¿no?, o que la narrativa sea, que eso se hace para, cuando no ponernos en riesgo, yo siento que eso es lo que me ha puesto en riesgo, porque eso es lo que ha hecho, que cuando yo ahora, pienso eso, pero esto lo estoy distinguiendo bien, o, o algunas cosas, yo ya no puedo ir a urgencias, desde luego no desalumen, o sea, yo no voy a urgencias por problemas de salud mental, o por una crisis de salud mental, todo mi entorno sabe que, por favor, lo último que hagan, es, eh, llevarme a urgencias, en, en noviembre del año pasado, eh, un chico que, llamaron a la, a los mosos en Cataluña, por un tema de una crisis de salud mental, murió en el tras, en el traslado, cuando le habían llevado, no sé, resistió, por lo visto, a que le ingresaran, y le ataron en la ambulancia, y también murió, en noviembre, no, entonces, yo siento que eso, es lo que, o sea, que las violencias del sistema, es lo que a mí me ha puesto en riesgo, el que yo no pueda ir a pedir ayuda, a, al sistema de salud mental, o el que si a mí me pasa eso, incluso cosas físicas, yo piense antes, pero no hay manera de solucionarlo, en el ambulatorio, en el no sé qué, pero no en el hospital, no me llevéis al hospital, ¿no? Eso es ponerme en riesgo, pienso. Sí, bueno, pensaba en esto de, de que decías, los testimonios, que es verdad que, cuando empezamos a la campaña, una de las cosas que hicimos, fue recoger testimonios, porque es verdad que, bueno, nosotras desde el colectivo, tenemos, eh, bueno, yo personalmente, no he tenido la experiencia de ser atada, eh, pero sí he tenido la experiencia de atar a mucha gente, porque yo he trabajado en una unidad de hospitalización, eh, bueno, y quizá, y soy profesional de la salud mental, y sí que desde ahí, pues puedo decir que, esto se hace bastante, eh, más de lo que debería que es nada, en concreto. Eh, eh, me pasa que, que esto de la, de los testimonios, eh, me parece muy importante, porque quizá, recoger una voz, no, que, que normalmente no se escucha, eh, normalmente, se entiende que las personas que cuentan esto están locas, eh, y que no son, eh, no, 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 no tienen credibilidad, no, por esto, pues, de la psicosis, por lo que sea, ¿no? Eh, pasa que las mujeres son abusadas, en las plantas de psiquiatría, y, y, si ya es complicado, creer a una mujer que es abusada, o, pues, una mujer loca, pues, pues, no la cree nadie, ¿no? se junta ya, claro, el, si eres mujer, o sea, cuando denuncias a acusos siendo mujer, ya te crees poca gente, a los locos y las locas, nos cree poca gente, en general, porque igual estamos delirando, ya se junta a ser mujer y loca, ¿no? mía, denuncias, cosas además, de, como del, que vengan en el sistema, o, ¿qué consideran locas? Porque locas, es un concepto vulgar, que no existe. Bueno, no existe, bueno, yo lo estoy usando, así que existirá, existe, pero, se dice, pero, vale, científicamente es esquizofrenia, es esquizofrenia, la locura, es la locura, científicamente, es esquizofrenia, o sea, sí existe, entonces, el concepto es, pero no locura, la palabra, por eso digo yo, vale, si yo estaba considerando problemas de salud mental, diagnóstico, psiquiatrización, es verdad que, las personas con problemas de salud mental, una cosa que hacemos, es un, o que algunas, desde el activismo, una cosa que hacemos, es repropiarnos, de palabras que se han usado, para invalidarnos, o para ganarnos, nuestra narrativa, ¿no? como por ejemplo, hizo la comunidad LGTB, cuando se reapropiaba, del insulto, bollera o marica, y lo cogen, para reapropiárselo, y nombrarse a sí mismas, bolleras, para, bueno, para reapropiarse, de la palabra, que se ha usado, para insultarlas, como a las mujeres, y no son en realidad, las mujeres psiquiatrizadas, pero el loca, se ha usado despectivo, mucha gente, desde el activismo, y se usa, vamos, se usa todavía despectivo, tú estás loca, se usa para, no te creo, o no tienes razón, esto es una locura, mucha, claro, estás exagerando, es una forma de hablar, despectiva, bueno, cuando se le dice, normalmente a alguien, igual que cuando se decía, eres ese maricón, también a lo mejor, era una forma de hablar, era un, no, para despreciarle, y la loca, normalmente, se usa, igual no con ese, no sé si con ese tinte, tan agresivo, pero es una palabra, que se usaba para, nadie decía, esta académica, premio Nobel, loca, total, no, normalmente loca, era como una cosa, no tienes razón, estás loca, estás exagerando, eres una histérica, todas estas palabras, que son palabras, y a la vez, algunas eran en su momento, también a lo mejor, un poco diagnóstico, ¿no? de histeria, y pues eso, hay personas, que convivimos con estos, diagnósticos, o con este proceso personal, de sequitristación, y cogemos la palabra, para repropiarnosla, y ponerla en valor, y desde ahí, hacer ese proceso personal, porque nos sirve. A mí me gusta mucho, esto que cuentas tú, yo creo que te lo he escuchado a ti, a lo mejor no, pero, que cuando, no, que muchas personas, que os autodenomináis locas, que a mí, personalmente, o sea, quiero decir, cada uno que se llame, como quiera, yo no voy a ser quien, para decirte, como tienes que llamar, pero a mí, personalmente, siempre he preferido, lo escucho mejor, que llamarte, enferma mental, ¿no? o esquizofrénica, desde luego, pero, no, me gusta esto que dices tú, de, entonces me llamo loca, y entonces, viene la gente, y me dice, no, no te llames así, sí, es verdad, que, hay veces que me dicen, hombre, pero no te digas eso, pero, ¿quién te más? y yo no, si no me crea problema, igual, es precisamente lo estoy usando desde ahí, desde el quererme más, o el tal, el tal, el tal, yo creo que hay que empezar a escuchar, quizá, ¿no?, estas cosas también, desde ahí, a mí me parece muy interesante, esto, bueno, de hecho, de hecho, está el orgullo loco, también, que, que hace, este es el segundo año que se hace, a nivel estatal, y un poco, la idea también es esa, ¿no?, bueno, a lo mejor lo creas tú mejor que yo. Sí, no, bueno, eso también, pues también es, o yo considero, estamos aprendiendo muchas cosas de otras opresiones, o de las que ha sufrido la comunidad de lesbianas, gays, LGTB, y, claro, entonces, es verdad que, pues que sí, en España empezó a hacerse, en Asturias, de hecho, es donde más años llevan haciéndolo, en, y, ya el año pasado, se organizó, en coordinación, de varias, eh, comunidades, no desde el punto, de estoy orgulloso de una cosa, que al fin y al cabo, no he elegido, ¿no?, no es que haya acabado una tesis, que igual lo hubiera elegido yo, y hubiera, sino, de que esto no me quita valor, y, y de que además, el proceso que yo he vivido, puede servir para ayudar a otras personas, y de que además yo elijo, mi narrativa, y como quiero, por ejemplo, eso, que palabras, quiero utilizar para mí, y que palabras me gustaría que se respetara, desde la gente, para cuando se habla de mí, por ejemplo, o de mi proceso, o como colectivo, ¿no?, porque, bueno, porque, porque tenemos una narrativa propia, y, que de hecho, por ejemplo, una cosa me parece, muy chula, es que en estos últimos años, me, está viendo narrativa propia, que no la había antes, en problemas de salud mental, y no solo se habla de la locura, desde el lugar, del cuervo, se habla de la locura, y hace una película, ¿no?, y hace un, pues no sé, psicosis, o hace un, el, ¿a quién vale sobre el nido del cupo?, por poner como dos muy diferentes, sino que nosotros mismos, estamos escribiendo, estamos haciendo, estamos haciendo nuestras, obras de teatro, nuestras novelas gráficas, en nuestra, en nuestra propia narrativa, en nuestra propia, contar nuestra historia, desde nuestra propia voz, y no desde una voz, tampoco desde la voz, de la psicoterapia, ¿no?, tampoco desde la voz, porque lo que decíamos antes, no hemos dicho que solo se usaran fármacos, hemos dicho que prácticamente todos, además, como problema grave, y hay una cronificación de la medicación, también como si fuera la única vía, ¿no?, de tratar, por ejemplo, esos problemas, de salud, sin pensar tampoco, o sin avisarnos, desde luego, de los efectos secundarios, que tiene esa misma medicación, a largo plazo, y ahora es verdad que se me ha... Bueno, y pensaba que no, que la narrativa, la narrativa esa de la ciencia, es una narrativa, que precisamente cuando hablamos del libro, de Tamasín, esto es lo que pone en valor ella también, ¿no?, ella dice, la narrativa de la ciencia es una, y no es superior a otra narrativa, en la que yo considere, que mis voces, ¿no?, hay esta mujer que me gusta a mí tanto, australiana, si me olvidé su nombre, y la adoro en realidad, Jane Newman es, bueno, si me acuerdo, lo repetiré, pero ella habla, ¿no?, de que para ella, ella tiene varias voces, que empiezan cuando, cuando ella, cuando tiene 15 años, empieza a escuchar voces, y bueno, a través de un trabajo que ha hecho, entre otras muchas cosas, gracias a la reescuchada de las voces de Australia, ella identifica una de sus voces, como su voz, como la voz de su madre, que su madre murió, y que en momentos de gran angustia, en momentos en los que ella ha querido matarse, la ha ayudado a no matarse, ¿no?, entonces dice, bueno, a mí la gente me puede decir que esta voz es una cosa mía, producto de mi cerebro, pero para mí es mi madre, es la voz que me cuida, y ya está, ¿no?, y quién eres tú para decirme que esto es una alucinación, pues, claro, como realmente la ciencia tampoco explica esto, porque, porque por mucha, ¿no?, hay teorías, se habla de esto del desequilibrio, del desequilibrio, pero incluso, no, citabas tú a los relatores, está este relator, joder, se me ha oído, estoy con los nombres, Daniel Spiras, que habla, ¿no?, de que uno de los factores que han hecho que la salud mental, no, uno de los grandes obstáculos a la salud mental, ha sido la consideración biológica, ¿no?, de los problemas de salud mental, entre otras cosas esto del desequilibrio bioquímico, la sobremedicación y todas estas cosas, bueno, pues, esto, ¿no?, la explicación científica es una, y habrá gente a la que le sirva la explicación científica, ¿no?, y habrá gente que le ayude a considerar que tiene una enfermedad, y, y, y fenomenal, ¿no?, lo que decimos es que, es, también es violencia imponerle al otro una explicación sobre su propia experiencia, ¿no?, también es violencia decirle a una mujer que considera que, que tiene algo, bueno, que, que es peculiar y que la ayuda a sobrevivir, decirle que lo que le pasa es que, que no tiene un defecto, y que lo que tiene que hacer es tomar medicación para que se le quita. Y a veces es una narrativa también cultural, porque, ¿no?, en otras culturas, o en otros momentos históricos, no se ha visto así, hablábamos, ¿no?, lo que, cuando hablamos de la locura, el duelo, el duelo, por ejemplo, también, hay gente en, en, en muchas regiones, que el proceso de duelo normal, habitual, normalizado, nada patologizado que hacen, es cuando se muere una persona querida, estarla viendo, y hablando, y escuchándola, para despedirse un año, dos años, el tiempo que sea, y nadie, en esa cultura, no está patologizado. Contaba, nos contó un, un antropólogo médico, catalán, que es Ángel Martínez, nos contaba, el año pasado, en la formación, como, por ejemplo, gente nativa americana, que había crecido, aún en reserva, luego, cuando, al, al estar en otro entorno, se había muerto alguien querido suyo, y, y, y había hecho el proceso que hacía toda su gente, ahí, claro, ahí sí se lo habían, o sea, se lo habían psiquiatrizado, ¿no?, porque no te podías estar despidiendo de tu mujer, pensando que es que venía a verte por las noches, para que todavía le contaras cosas, o para, arreglar, para despedirte, ¿no?, por lo menos, es que ni siquiera, yo, soy muy poco, o me considero, o sea, me considero, bastante como escéptica, en, 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 o sea, o, bueno, en procesos espirituales, inmateriales, ¿no?, me considero, no sé, muy terrenal, muy, 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 y, y es que a mí me parece que no es sólo que la ciencia no lo explique todo, es que están pervirtiendo lo que es la ciencia, porque, porque la ciencia una cosa que tiene es el desmentirse a sí misma, ¿no?, el esto es así, hasta que encontremos una cosa como que, que nos diga, no lo contrario, no lo contrario, digamos, o el propio método científico es mientras esto se compruebe y si se comprueba que no, pues entonces es que no, y, y la ciencia tiene como, o los que ahora como se estudian en la ciencia, a veces sí que parece que tiene unas verdades muy dogmas también, que a mí me llama la atención, y, y luego además, ya cuando entras en los temas que tienen que ver con la industria farmacéutica, y con los sesgos en los estudios, en las publicaciones, ¿no?, en todas estas publicaciones que no, que no nos han interesado, no las publicamos, todos estos estudios, que la verdad no nos favorecían tanto, igual nos metemos otra vez en el cajón, ¿no?, para que luego lo que vayan a ver es diciéndome, diciéndonos en general, que si, que claro que no nos creemos la ciencia, y que si, y yo parece que es que de repente todos estamos bebiendo agua con azúcar, y somos homópatas todos, y yo, pues no los oigo especialmente, y también me crea tampoco muy poco problema, si alguien cree que tomándose una pastilla, agua con azúcar y va a ir mejor, pero es verdad que, que igual, no sé, el daño de los antísimos prósticos, a largo plazo está súper demostrado. Eso es placebo, ¿no?, eso es placebo. Vosotros lo que referís es la estigmatización del enfermo mental. Bueno, a mí me gustaría que usted no me dijera a lo que me refiero yo. Sí, claro, nos referimos un poco a lo mejor a esto de ponernos nuestra narrativa, ¿no?, que nosotras estamos diciendo unas cosas, y nos digan que decimos otras. Pero, pero sí, bueno, yo, a mí, a mí como el tema de la estigmatización, es verdad que también, pero no solo, porque yo creo que a veces llamamos estigmatización a vulneración de derechos. Cuando hablamos de, bueno, creo que a veces, ¿no?, lo llamamos estigmatización, y lo que queremos, y lo que estamos nombrando es una discriminación, creo que, creo que hay documentos internacionales, creo que España ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, bueno, creo no, España ratificó, perdón, es que tiene un sos de más de la palabra creer, como si esto fuera, no, España ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en 2008, han pasado 11 años, y todavía seguimos tratando a las personas con diagnósticos psiquiátricos como ciudadanos de segunda, entonces esto no es estigma, esto es discriminación, y esto va contra, y de hecho, según nuestra Constitución, si ratificamos la Convención, deberíamos incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico, y entonces no deberíamos estar, por ejemplo, ingresando a las personas, por motivo de trastorno mental, que eso es una cosa que la Convención recoge, es una cosa que España ratifica, y seguimos haciendo, porque tenemos el artículo 763 de la Ley de Funcionamiento Civil, que es anti-convención, y eso no es estigma, nos da toques, ahora en marzo, nos ha hecho un informe, digamos, nos ha hecho, a mí en concreto, pero al gobierno español, y de las comunidades, digamos, ha hecho un informe, el Comité de Derechos, que vela por el cumplimiento, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha hecho un informe, diciendo que España está vulnerando sistemáticamente, igual exagera a lo mejor los de la Convención, pero bueno, están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, por ejemplo, en el año 2016, se esterilizó a cuántas mujeres y niñas, se estima que 100 al año, se están esterilizando, entonces claro, eso no es estigma, eso es que estamos esterilizando a mujeres y niñas, forzosas, esterilizaciones forzosas. Y que de eso, y que la Convención, y que el relator de la ONU, dijo en 2013, que eso no se podía hacer. Hasta estas elecciones de este año, personas con discapacidad intelectual, y con problemas de salud mental, que hubieran sido incapacitadas jurídicamente, habían perdido el derecho al voto, cuando ya desde la convención, o sea, otra vez desde la ratificación de la Convención, tenían que haberlo cambiado, o sea, porque se están restringiendo, derechos que supuestamente son universales, y además muchos no se saben, la gente no piensa, o no es como del conocimiento común, pues cosas como las violencias que hay en psiquiatría, como que no se atendan a la cama, como que se sigan haciendo electroshocks, aunque se le haya cambiado, y ahora se diga terapia electroconvulsiva, porque igual la palabra electroshock estaba, tenía un contenido fuerte, estaba un poco estigmatizada, y entonces lo llaman terapia electroconvulsiva, y lo siguen haciendo con coacción, porque muchas veces, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, se accede a hacer, cuando la firmas tú, que a veces la firman familiares, porque te dicen que es la única manera de que tengas el alta de la unidad en la que estás ingresada, entonces hay un montón de meditaciones, o meditación forzosa, tratamientos forzosos, ingresos forzosos, inmovilizaciones físicas forzosas, aislamiento forzoso, y eso dentro de los cuidados que se supone que nos dan, a mí me parece muy peligroso que confundamos tan fácil cuidado con control, y que estemos en una cultura en salud mental, que creo que entiende el cuidado desde el control, si es que piensan en el cuidado, y que de hecho se basan muchas veces en la coerción y en la coerción. Tenéis razón, eso se llama la biologización de la salud mental. Perdona, ya que ya se están tratando de completar la charla, yo entiendo que tienes muchas ganas de participar, pero hay un montón de gente que puede que también tenga, entonces igual, cuando den el turno de palabra, damos la oportunidad a todas las personas. No sé si a lo mejor poner el audio de la campaña, de Rosalía, o no sé si nos queréis como hacer preguntas vosotros, o vosotras, o comentarios, vamos. Yo quería ver si podría profundizar en el que había dicho antes que había países o zonas que habían llegado a las cero-conversiones, y a partir del momento que llegas que solicitas las conversiones, como que buscas otras alternativas. Pues eso, primero que países o que personas, luego sobre todo que alternativas te he encontrado. Bueno, así como, también como para señalarlo, deciros que tenemos una web que forma parte de la campaña, que se llama cero-contenciones.org, y ahí hay como muchos materiales, está, bueno, hay, bueno, que podéis entrar, y entre otras cosas, está esto que comentas, como recogemos experiencias de lugares donde no se contiene. Bueno, no se contiene, hay, seguro que se me olvidan sitios, pero así que conozcamos, está Ticino, está Ravena, está Modena, está Pensilvania, hay una unidad en Tromso, que es libre de medicamentos psiquiátricos también, y que la verdad es que... Tromso en Noruega. Tromso en Noruega. Sí, porque Tromso parece que de repente es en Tromso, igual no lo sabemos, porque leemos, que si no, yo la verdad, no estaba. pero podríamos estar ahí. También conocemos alguna experiencia local, muy puntual, por ejemplo, también recogemos en la web, una entrevista que hicimos a una psiquiatra, que ella habla de, esto es bien interesante, y tiene que ver con lo que decías, es una psiquiatra, a la que queremos profundamente, que ella empezó a trabajar en urgencias, de un hospital de Alcajar. Entonces, ella, cuando llegaron allí, ellos pidieron contenciones, porque era como, o sea, quiere decir, que ella dice, no, yo no lo pensé, no, simplemente pues las pedimos, porque era lo que se hacía, pero tardaron como un año y medio en llegar. Yo quiero pensar en un becario boicoteador de que nunca mandó el correo al almacén. La verdad, me hace muchísima ilusión pensar siempre en becarios boicoteadores del sistema y quiero pensar en, es un poco al margen de todo, pero quiero pensar que alguien a posta no mandó nunca, no hizo llegar la orden de que enviaran las sus contenciones y si trabajáis en sitios de salud mental, os diría, escamotead por ahí las órdenes que pidan contenciones nuevas en los almacenes. Entonces, bueno, ya hace todo un análisis de por qué, no sé, claro, durante todo ese tiempo que no llegaron las contenciones no se ató a nadie, porque no había, entonces por eso, ¿no? Lo de cómo se pone en marcha la creatividad cuando de repente el recurso a la contención no existe. Esto es bien interesante porque también, o sea, en realidad, a ver si lo, sí, por ejemplo, Tomás E. Meneguer, que es el psiquiatra este que trabaja en Ticino, que es el jefe de psiquiatría, por geografía sí, que yo tampoco sabía dónde estaba Ticino. Él también habla de esto, de cómo en el momento en el que las contenciones se eliminan de la unidad es cuando se puede empezar a trabajar sin contenciones y a mí me parece una cosa como muy importante porque a veces cuando se habla de esto con gente dice, no, vamos a reducirlas, ¿no? me gusta mucho este Miquel Munarri, creo que es, que es un psiquiatra de la Asunción Española de Neuropsiquiatría que dice, los sitios donde se quieren reducir se reducen y los sitios donde se quieren eliminar se eliminan. Claro, dice, ¿cuál es el objetivo? Porque es verdad que muchas veces en este país se habla de eliminemos el abuso en las contenciones, no esos casos en los que no era necesario pero es que si hay sitios donde no están atando es que ningún caso es imprescindible entonces y si ningún caso es imprescindible y estamos haciendo una práctica que puede ser súper traumática pues si no es imprescindible igual no la hagamos, ¿no? Y él dice mucho eso, ¿no? Yo eso lo he oído varias veces también. Si el objetivo, no, eso, si el objetivo es eliminar se consigue eliminar, si el objetivo es solo reducir como mucho conseguiremos reducir, eliminar los abusos pero es que igual todo abuso es abuso. Sí, todo abuso es abuso, sí. ¿Cómo se hace? Pues por ejemplo esto, ¿no? Ella, esta psiquiatra habla de cómo trabajaba con las personas allí, ¿no? Pues también utilizaba muy poca medicación que a mí eso también me hace mucha gracia con esto de becario boicoteador, ¿no? Como que además la medicación eran dosis muy pequeñas entonces dice, claro, entonces de repente si querías medicar a alguien le tenías que dar como 10 pastillas era como una cosa como rarísima, ¿no? Y la gente pues no se quería tomar, bueno, como que parece que como todo estaba como en dificultad para que la gente, ¿no? Para contener a la gente química o mecánicamente. Y entonces ella habla de pues que eso, ¿cómo lo hacía, no? Pues ella, una de las cosas que dice que recogemos a entrevistas yo lo hacía todo con la persona, yo estaba con la persona cuando no solamente en la entrevista sino luego si teníamos que llamar a una ambulancia, hacía el informe con la persona al lado, ¿no? Como que, pues, como otro tipo de trato que yo creo que quizá es como lo fundamental en la, bueno, quizá no solamente en la eliminación de las contenciones sino quizá cuando hablas con la gente de cuando ha tenido una relación terapéutica significativa con el otro tiene que ver con eso también, ¿no? Ella estaba en una unidad de urgencias, hay unidades de urgencias que el protocolo es si vas solo estás atado, ¿no? En el hospital, en la Giminella de Madrid que es donde yo más veces he ingresado, el protocolo de urgencias psiquiátricas es que si no vas acompañado ya esperas, digamos, en otra sala a no ser que haya alguien y en esa sala te lleva al personal y te ata hasta que vengan a verte y luego, pues como en otras urgencias, ¿no? vendría el psiquiatra o no sé qué y pero si estás solo estás atado, como que qué diferente o lo hacemos por protocolo independientemente de cómo venga un poco la persona a lo que hacemos es como no las hay estoy contigo haciendo el, pues eso, el, mientras llamo a la ambulancia mientras tal, en vez de por protocolo importando un poco o cómo estés mientras yo me voy a llamar a lo que sea o a ver si hay cama o a ver si hay la ambulancia o a ver si tal ya estás atado por protocolo y hola ya esta psiquiatra dice además que, bueno, es una frase de no atamos porque se agitan, ¿no? porque como que muchas veces es como eso, es que es como en la historia pues suele poner, agitación, psicomotriz o agitación, no atamos porque se agitan, se agitan porque atamos, ¿no? cuando hay una situación como que a veces también cuando hablamos de cero contenciones, sobre todo a veces este personal que trabaja en planta, ¿no? nos suelen traer pues unos casos que yo no son los que he visto cuando estoy ingresada y no son las veces por las que me han atado de, claro, pero entonces y cuando viene, ¿no? como unas cosas como súper está enfervorecido, nos está atacando entonces ¿qué vamos a hacer si no le atamos? como es que moriríamos todos a lo mejor. Yo no sé si en a lo mejor en Ticino y en estos sitios no queda gente, ¿no? porque los han, pero no son tan diferentes seguramente las personas psiquiatrizadas, si ahí están sobreviviendo en el hospital muy seguramente las personas sobreviviríamos aquí también, el personal, los otros pacientes, ¿no? y eso es muchas veces la propia violencia de la unidad, ¿no? El primero es saber que es un recurso fácil, es un recurso tan fácil que lo que decías tú hoy cuando hablabas con una, con esta muchacha del periodo este, que es un recurso que a veces está la correa en la cama ya para que no tarde mucho, o sea, o siempre o a veces, ¿no? A mí me acuerdo de uno de los ingresos que como me habían tenido que tardar como dos veces, pues no sé, vamos, me habían tenido, ¿qué tal? Ya mucho mismo uso su lenguaje, pero cuando me habían atado en dos, pues no sé, a lo mejor en la misma semana dos veces o en los mismos, no sé, no recuerdo los días, me dijeron, ya te la vamos a dejar porque es que nos das mucho lío, entonces te dejaban como la correa en la cama que ahí en esa unidad no la tienen todas, la correa de abajo tú dormías sobre, digamos, la correa con el este de, claro, si la lío, sí me porto mal, que me portase mal es también, por ejemplo, levantarse demasiadas veces al baño por la noche, porque por la noche hay que dormir y así están las, no, de cumplir las normas, por la noche duermes y duermes y si te estás levantando todo el rato, pues igual, o si quieres pasear, es que no se puede pasear por el pasillo por la noche, te has tocaría toda la unidad, entonces, por favor, quédate en la cama y si estás agobiada también, lo que sea, entonces, eso, como la perversidad también, estás, ya como encima de la correa, ya, como te lo presente, que se nota, la verdad, que estás durmiendo como encima de un algo, que no la tengas apretando, te digan. Entonces, bueno, eso, que muchas veces cuando hablan de tensiones que surgen en las unidades, es que una unidad que parte de tantas violencias que te están haciendo a ti, es, 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 a veces es, o sea, la violencia que pueda haber o las tensiones que puedan surgir, igual algunas son autodefensas, igual algunas son generadas por la propia tensión que ya está en esa unidad, igual tú estás oyendo al otro compañero que está atado y que lleva horas gritando desde su habitación, ¿no? Eso igual no genera un espacio de calma, recuperación y tranquilidad. En Rávena, una, que a mí me parecía esto súper interesante, una de las cosas que hicieron para eliminar las condiciones fue quitar las cámaras de seguridad. Que, claro, es como contraintuitivo, porque una de las cosas que te dicen es que es por tu seguridad. Entonces, claro, una de las cosas que, por ejemplo, el Comité de Prevención de la Tortura dice, el Comité de Prevención de la Tortura, es que si te atan, tienes que, una persona del staff, un trabajador debería estar contigo todo el rato y que en ningún momento las cámaras de videovigilancia sustituyen la presencia física, ¿no? Pero es como frecuente que en las unidades te aten y te pongan una cámara para estar tú viendo a la persona que está atada por si hay algún riesgo. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? La gente de Ravena dice, quitamos las cámaras porque nos dimos cuenta de que el que está mirando la cámara puede estar, si en vez de mirar la cámara está trabajando con la gente, pues mejor, ¿no? Que este, o sea, eso sí que es un, o sea, eso es estar con la gente y no estar mirando por una cámara. Otras como cosas comunes que se han hecho en lugares donde se han eliminado las contenciones es monitorizar y auditar que haya un registro de contenciones que es una de las cosas que nosotros pedimos, que haya un registro de contenciones que sea público para que se pueda ver y de hecho, por ejemplo, el trabajo que se hizo en Pensilvania, en Pensilvania llevan como desde los años 90 haciendo este trabajo, no es una cosa que haya sido ahora, pero es muy interesante el trabajo de Pensilvania porque está muy bien documentado y de hecho, tú te puedes meter en las webs del subsistema de salud y descargar los informes que ellos tienen del número de contenciones que se han hecho, pero no solamente el número de contenciones, que son cero, el número de contenciones físicas, de contenciones químicas, de la medicación, yo no sé si tú vienes de recurso, o sea, no sé si lo preguntas porque conoces los servicios como profesional, pero a veces se hace una cosa que se llama medicación si precisa, que es que el psiquiatra pauta medicación que tú puedes, tú, quiero decir, yo por ejemplo como enfermera puedo recurrir a ella si lo considero necesario, yo, es una medicación que se llama de rescate, entonces, pues es como, bueno, a veces esto también se hace con las contenciones, yo por ejemplo donde trabajaba, se ponía, el psiquiatra ponía si agitación, contención mecánica, ¿no? y él ni siquiera valoraba, bueno, y eso pasó en muchos sitios, se ata, y entonces tú llamas a la psiquiatra para que venga a firmarte la contención. Pues esta medicación de rescate se eliminó, o sea, hay como muchas cosas que se registran, el número de agresiones al personal, el número de agresiones entre pacientes, y todo esto es un documento mensual que se publica en la web y se utiliza, o sea, es muy importante y para mí creo que esto, por eso hablábamos de lenguaje, creo que es algo fundamental, en 2013 me parece que fue en Madrid, la consejería de Madrid, o sea, mientras que el relator está hablando de que la contención mecánica es tortura, la consejería de Madrid mandan a circular a sus trabajadores diciéndonos que nos recomienda no llamar a la contención mecánica, a la contención mecánica porque solamente hace referencia a los aspectos coercitivos de la medida y que nos recomienda llamar la inmovilización terapéutica, todavía hay gente que llama inmovilización terapéutica, bueno, todavía no, muchísimos profesionales que llaman IT o inmovilización terapéutica a esto, entonces, por ejemplo, esto es importante, si tú consideras, o sea, parece una chorrada de lenguaje, bueno, yo creo que aquí habrá gente que esto no lo considera una tontería, pero si tú estás llamando a esta inmovilización terapéutica reconociendo que esto puede tener algún servicio para el paciente, como que esto es terapéutica, a mí me han dicho es terapéutico porque le protege al paciente de sí mismo, claro, si tú le estás considerando algo así, pues imagino que, claro, si lo consideras un recurso terapéutico, pues tienes como más posibilidades de usarlo, una de las recomendaciones que se, de hecho, luego, después, la misma consejería mandó otra circular diciendo que deberían considerarse que esto siempre es un fracaso terapéutico y en el momento en el que, o sea, que deberían considerarse como evento centinela para ver qué es lo que ha pasado que se ha hecho mal para que una persona sea contenida, no se trata como de juzgar a los profesionales, que yo creo que eso también es importante, que no parezca como que vamos persiguiendo a la gente que lo hace, sino poder pensar qué es lo que ha pasado para que esto pase y en el que es lo que ha pasado, pues hablamos de qué es lo que ha pasado, qué te ha pasado a ti para hacerlo, qué opinión puede tener la persona que ha sido atada sobre qué es lo que ha sucedido, no sé, se intenta pensar como que no ocurra. Entonces, esto también es importante y esto también suele pasar. Hay una cosa que ellos llaman debriefing cuando leen literatura sobre esto, que es como una reunión que se hace después de que pase una contención para pensar entre todos qué es lo que ha pasado y cómo se podía haber hecho diferente. Y bueno, desde ahí, yo creo que lo más importante y esta vez lo decimos y queda como que trivializamos, pero lo más importante para no atar es no querer hacerlo y en el momento en el que uno no quiere hacerlo es cuando empieza a pensar cómo se puede hacer para... Y yo lo comparo por ejemplo con el tema de la violencia, o sea, bueno, es violencia, pero que a veces, o sea, que si podemos pensar en... ¿no? Si alguien... Si alguien defendiera... Hay gente como... Imagínate, ¿no? Que te viene alguien y te dice ¿y cómo puedo hacer para no pegar a mi mujer? ¿no? Y es como... O sea, ¿qué se nos ocurriría decirle a esa persona? Entonces, lo digo porque cada vez parece que esto, o sea, si lo consideramos violencia contra las personas y lo consideramos algo inadmisible, pues es ahí cuando podemos pensar a ver, tío, ¿por qué estás pegando a tu mujer? O sea, ¿no? Que el problema lo tienes tú, ¿no? Lo tiene tu mujer, ¿no? Es que tu mujer esté haciendo algo... Bueno, pues como un poco haciendo esa comparación creo que se puede entender mejor. También quería destacar que a veces, de hecho muchas veces se habla de la falta de recursos en las unidades, la falta de recursos nos hace que no podamos estar con las personas, ¿no? La falta de recursos es lo que... Y de esto como quería traer dos cosas. Una, ¿qué cosas toleramos o qué cosas no por la falta de recursos, ¿no? y por qué yo creo que tiene que ver con el considerarnos personas de segunda y que se nos puedan hacer estas cosas? Porque no consideraríamos eso, lo hablábamos también hoy, no consideraríamos que por falta de recursos te dijeran, es verdad, no te pusimos anestesia en esa operación de apendicitis por falta de recursos, no teníamos la verdad dinero y no hemos comprado anestesia este mes, no hay anestesia, nos vamos a abrir a todos así, cuando superemos. No nos entraría en la cabeza o diríamos, hombre, no, es que es un mínimo, que a la gente no se la anestesie cuando se la va a abrir, pues igual es un mínimo que no se nos hace cuando estamos en una situación de vulnerabilidad. Y luego además que ni siquiera, uno de los testimonios que tenemos en la web de cero contenciones y yo creo que es el único que en vez de ser sobre una contención, es sobre como una no contención, digamos, es una compañera que cuenta en su testimonio que ella no ha ingresado en España porque estuvo un tiempo viviendo en Argentina y es donde ingresó y que en Argentina estaba en un hospital que en ese momento no tenía recursos a nivel, eran las familias las que llevaban el papel higiénico o cosas como básicas de higiene pero no se ataba a la gente porque se hacían otras cosas y se hacía por ejemplo que no había un horario de visitas de 5 a 8 como puede haber aquí en muchas unidades sino que tanto familiares como vínculos afectivos como personas voluntarias podían ir a visitar el hospital para estar acompañando a las personas que estuvieran ingresadas y que desde ese acompañamiento pues era su vínculo afectivo su familiar o la persona o alguien que estaba con ellos pues quien les pues estaba intentaba acompañarles intentaba explicarles ella decía pues también ella había ingresado en un tema de brote psicótico de estar como en eso tener mucho miedo estar muy asustada y que a ella el que hubiera alguien que le estaba contando lo que estaba pasando por qué se había despertado ahí y por qué no y que estaba con ella y pues eso fue para ella súper importante y también evitaba pues esas otras situaciones pues de tensiones violencias o no y no había recursos no había un montón de recursos ni para personal porque no es que estuviera el personal estaban sus vínculos o eso o gente que quería acompañar porque hacía voluntariados o lo que y y estaba estaban estaban acompañadas pero no es que tuvieran unos recursos económicos frutales lo que pasa es que estaban pensando ¿verdad? ¿cómo hacer? porque para ellos la contención no era una opción como no lo sería tampoco que como vamos mal de dinero no vamos a tener amestesia en los hospitales y y luego también quería hablar eso es decir que a mí me me da esperanza cosas en los cambios o sea me da esperanza cosas y creo que están cambiando cosas primero eso yo tengo ahora ¿no? 38 años ¿sí? no lo sé sí lo verdad que sí sí la verdad tengo un control absunto de mi edad 38 años y y llevo eso a mí psiquiatrizada como de los 16 15-16 digamos en vez de entrar en el circuito de salud mental y y y ahora eso se hablan unas cosas o se cuestionen unas cosas que hace años ni se nos o a mí no se me habría pasado por la cabeza que estuviéramos hablando y de hecho a veces me da un poco de pena porque pienso si hubiera sabido antes y ya y si se estaba haciendo antes como otros cuestionamientos que llegaron a otros lugares antes o que incluso llegaron al territorio estatal pero no los conocíamos tanta gente y creo también que un cambio fundamental es eso que aquí ya hubo una reforma digamos psiquiátrica pero no había un activismo en primera persona que yo que hago activismo como en varios colectivos estoy en lo común que no es un colectivo solo en primera persona porque hay gente de eso como cuando decimos en primera persona nos referimos a convivencia propia en el haber sido psiquiatrizado como estar desde este lugar ¿no? de problemas de salud mental loca como cada cual elija llamarse este activismo si es bastante reciente y para mi yo creo que va a suponer o tengo mucha esperanza en que va a suponer un cambio brutal porque creo que gran parte de los problemas de 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 que otras reformas las hicieran profesionales bien intencionados digamos es que se hacían otra vez para nosotros sin nosotros o para nosotros sin nosotras y eso era para mi un problema de base ¿no? y creo que esta reforma la estamos haciendo las personas locas y personas locas con profesionales críticos o que tienen una mirada crítica para mi también es muy esperanzador pensar yo a ti te leí en una ponencia que hiciste tú en otro lugar sobre tu experiencia habiendo atado y cuando lo leí me acuerdo que dije nos vemos o algo porque tenía una necesidad un poco de de no lo sé creo que de verte de abrazarte o de yo pensé si hubiera te hubiera conocido ahí hubiera pensado regular de ti ¿no? hubiera pensado me hubiera sentido muy lejos no lo sé me hubiera sentido muy lejos no me acuerdo no me acuerdo de las caras de las personas que he estado yo pensado pero por favor no sé me hubiera sentido muy lejos y para mi es muy esperanzador pensar si tú estuviste ahí y estás donde yo siento que estás y sé que estás hoy no solo aquí físicamente sino en en tu trabajo en tu activismo y en tus afectos para mi eso es súper esperanzador porque entonces ese camino lo pueden hacer los demás lo pueden hacer la gente que yo sí recuerdo la cara y que sé que me ató ¿no? y eso para mí es muy esperanzador y también que a veces parte de la gente que está pensando alternativas es gente y que sí que el año pasado creo que fue que nos escribió por ejemplo una chiquita y no solo está pasando en este caso puntual que en su carrera el TFG no sé ¿dice el trabajo sin llegar? le está haciendo sobre alternativas a la contención ¿no? y entonces por ejemplo esta chiquita que a mí me dio no sé muy buen rollo ¿no? pues quería entrevistar a distintas personas ¿no? a gente que trabajara en planta gente con experiencia propia de cómo se podría haber hecho distinto porque hay gente es verdad que luego se siente sin herramientas que nosotros es verdad que no siento yo que sea mi trabajo desde luego no lo es nadie me está pagando por pensar en herramientas alternativas y no siento pienso que que sí no es que sea mi función de repente pensar en diseñar un sistema diferente de salud mental y en el que no se nos ha tenido pero 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 si puedo ayudar en lo que puedo ayudar cuando alguien piensa en algo concreto me parece bien y hay gente que sí que siento que más allá de la alternativa tratar es notar pero que en un momento dado sí puede sentirse sin herramientas entonces el pensar que y bueno eso gente normalmente la que hago por lo menos la que ha contactado con nosotros a veces una gente es muy joven que incluso eso al salir de la carrera piensa vale y entonces ¿cómo tendríamos que hacer? porque yo no quiero yo llego o gente que nos hemos estado a veces con residentes en el hospital hablando de esto y y que la gente esté pensando eso herramientas nuevas o el pensar entonces ¿qué podríamos hacer? diseñando como planes de desescalada para cuando la si la tensión ha llegado así ¿cómo podemos hacer para volverla a desescalar abajo sin pasar por por esto? ¿qué cosas te sirven a ti? y a mí esa chica luego pues me mandó como la tesis que había hecho y a mí es verdad que hay cosas que me sirven que tampoco nunca se pueden hacer en las unidades así tan descabelladas como cantar teniendo la letra de una canción porque eso me vuelve a atraer o cosas algunas que son oír porque en las unidades es muy difícil tener tu música digamos en la habitación tú no te quitan los objetos personales me flipó lo de las gafas el otro día me enteré me lo trae me enteré porque ahí te quitan las gafas por la noche por la noche las gafas las dejas en el control porque son un arma súper peligrosa la verdad podrías acabar con todos los de la habitación y y y eso claro que situación de vulnerabilidad también te deja eso yo ahora la verdad me operaron de la vista menos mal antes de empezar a ingresar en psiquiatría y eso que de verdad no estoy súper bien operada tengo gafas la verdad no pero bueno es que me operaron hace mucho pero pero yo tenía 10 diodrias antes de que me operaran no veía yo un pimiento que situación de vulnerabilidad es estar en un sitio que no conoces que las luces están apagadas por la noche y que como te levantes al baño es que no ves y no puedes tener las gafas porque las gafas están en el control que no está en tu habitación tendrías que ir al control pedir las gafas ir al baño para eso te aprendes el camino del baño pero pero claro bueno eso como que que volviendo a lo de antes eso que hay muchas herramientas que yo puedo usar en mi casa cuando usa a mi en mi casa nunca me han atado en los grupos de apoyo mutuo que tenemos estos de encontrarnos personas y compartir herramientas hay gente a veces que está en crisis tampoco nos dedicamos a atarnos gracias a vosotros entonces ponemos esas otras herramientas en práctica yo en mi casa el año pasado tuve una crisis muy grande y no ya no sentía ya muy consciente de las violencias eso en psiquiatría no sentía que un ingreso fuera en ningún caso una opción entonces pasamos toda la crisis en casa intentando hacer turnos con vínculos y cosas así pues tenía una una camiseta vieja para rasgar por ejemplo cuando necesitaba no lo sé pues si rasgar algo romper algo y tenía una camiseta vieja para que la rompía y luego la volví a meter en el pajo para seguirla rompiendo más en el siguiente momento o cosas así o me ponía un cuento que cuenta hay un podcast de cuentos que cuenta un padre a su hija pequeña y hay un montón de herramientas que que no sería descabellado poder usar ¿no? porque no se puede escribir a mí me viene muy bien a escribir o a mucha gente le viene muy bien a escribir cuando tiene la cabeza saturadísima porque a veces tienes la sensación de que cuando lo pones quieto en el papel se queda quieto y ya no está en la cabeza así la idea la voz o lo que sea pero no se puede escribir a todas horas a veces hay que tener un permiso de papel y lápiz en algunas unidades que tienes que tener un permiso de papel y lápiz firmado por el psiquiatra para poder usar un papel y lápiz no te puedes duchar por la tarde por ejemplo en la familia de psiquiatría hay un horario de ducha y fuera de ese horario no te puedes duchar y tampoco te puedes no duchar porque claro que si dices que no te duchas eso es un lío un día que a lo mejor alguien no lo sé alguna vez no se duchó un día y tampoco se cayó el mundo pero en la unidad sí y luego también es curioso como en las normas en las unidades parecen todas irrenunciables a un nivel eso de si no la cumples hay como una situación tan transa que a lo mejor acaba atada pero luego las normas de tu unidad son diferentes de la unidad del barrio de al lado o del hospital de al lado y dices tan irrenunciable igual no era porque en el hospital de al lado eso si se podía pero bueno esto no sé no sé si queréis preguntar más yo por un lado para sacar un tema que está relacionado con el nombre de nuestro colectivo como el trabajo comunitario y demás pero por un lado me pregunto en los tiempos de día de salud mental cuando se habla de trabajo comunitario una vez que ya es pasado por el tema digamos el condicionamiento biopsico que sería la identificación con la enfermedad la adhesión al tratamiento y la infantilización de todos los talleres o de algunos de esos talleres ¿no? no entiendo cuando cuando hablan de trabajo comunitario o de inserción a una comunidad porque no existe ¿qué comunidad? por una parte yo no lo entiendo y por otra parte como leyendo el libro de Thomas Ignite ¿no? que metiendo pues algunas de las estrategias técnicas concretas o ejemplos de pues de cosas puntuales que le servía a la gente por un lado digo pues hay algunas que me parten como súper complicadas si el contexto que tienes alrededor ¿no? que sería la comunidad hasta que que no veo en ningún lado que es el hecho de pues por ejemplo ¿no? pues una persona que vive atemorizada porque sale a la calle y tiene miedo a que se le caigan las macetas de la terraza o cualquier cosa del diario pues el decidir un día ponerse un casco ¿no? para sentirse más segura eso puede ser muy útil pero no no quiero que dependa solo de que un día se levante motivada y lo haga sino de que salga a la calle y haya por lo menos alguien que le conozca que eso pues lo pueda apesar ¿no? entonces me preguntaba no sé si en el libro si me escapo porque retengo un 10% pero pero si Thomas United o su ¿no? su pues el entorno más cercano de gente que también escribe sobre esto o saca teoría a partir de la práctica pues si habla también del tema del trabajo comunitario y demás porque entiendo que en los grupos de apoyo es más fácil que en algún grupo de apoyo entre alguien que aparte de haber sido psiquiatrizada tenga cierto contacto no puntual con el activismo o con grupos pero me imagino que es más difícil encontrar o sacar la iniciativa de algún grupo de apoyo ¿no? sin esos círculos o esas las si hablan de ese tema ¿no? Sí ¿cuál es el libro? Yo sí una cosa que del libro es que hay una hay una de los problemas que trata que es cuando la estrategia que has usado antes cuando la estrategia de protección te crea un problema digamos por por esto yo me acuerdo que ella menciona el el tema aunque que aunque creo que se ha ridiculizado entonces o se ha señalado así mucho parece gracioso de que hay gente que piensa que si tienes papel de plata en la cabeza no te leen la mente pero que si sales con papel de plata en la cabeza a la calle todo el mundo te va a señalar entonces ella sí que hay una parte por ejemplo que cuenta y qué pasa si la estrategia que tú usabas te crea un nuevo problema distinto a lo mejor ya no me leen la mente pero ahora me señala no se ríen o lo que sea y eso como que ella habla ahí de buscar que entonces tendrías un nuevo problema buscar una en concreto ella decía por ejemplo con esto concreto que hay gente que lleva papel de plata y una gorra un papel de plata y un y un tap porque entonces ya no se sabe que debajo tiene digamos como para lo que es el problema concreto que te ha creado tu estrategia de solución aunque sea temporal sobre la comunidad bueno en 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 funciona por comunidades los recursos como digamos de atención a la salud mental que se suponen comunitarios funcionan en las comunidades autónomas yo solo conozco los de Madrid de primera mano no no estoy muy nada desconozco como funcionan los de aquí pero dudo mucho que hagan un trabajo comunitario o los de Madrid no lo hacen hay un discurso y de hecho hay un discurso de que se hace salud mental comunitaria que creo que no es real y que a lo más que llega es a que los recursos a los que vayan estén en tu barrio ¿no? o en Madrid pasa eso se considera que son comunitarios porque el centro de rehabilitación laboral o el centro de día o el centro de rehabilitación psicosocial están en el barrio a lo mejor en el que vives si acaso y entonces de repente se ha hecho un trabajo comunitario que pocas veces es tal tenemos una compañera que le llaman los minicomios como que hemos pasado del manicomio a los minicomios pero que al final es como la misma filosofía de la institución total que es como que al final acabas relacionándote todo el rato como en el gueto como en el gueto ¿no? como comes ahí la red social es como que toda tu vida pasa por la institución aunque estés en el barrio y para mí bueno primero sí que yo creo en esto no lo pienso tanto desde lo común porque lo común o yo diferencio bastante como el trabajo de apoyo mutuo que el activista ¿no? entonces el trabajo de apoyo mutuo lo hago más en mi colectivo digamos en primera persona y el activista también lo hago en el otro pero quiero decir lo común no tiene grupos de apoyo mutuo ¿no? no es un grupo de apoyo mutuo y eso sí lo tienen otro tipo de colectivos ahí yo sí diría hay un perfil muy diferente o sea creo que desde luego hay gente a la que no llegamos pero una dificultad de hecho a veces de los colectivos en primera persona es que hay gente bastante heterogénea ¿no? que no necesariamente viene de ni de estar politizada ni de haber participado antes en espacios colectivos también creo que cuando eso pasa más cuando el colectivo está más asentado porque por ejemplo en Cataluña que a lo mejor es el que es uno de los que la asociación es más grande activamente tiene tiene muchos GAMS lleva años trabajando tiene también ha hecho un proceso de trabajar en algunas cosas con las instituciones entonces por ejemplo en Activamente en Cataluña si les los propios profesionales muchas veces informan de la existencia de GAMS si les dejan poner carteles en los centros de salud mental diciendo dónde está la entidad que tiene grupos de apoyo mutuo etcétera y a nosotras por ejemplo mi colectivo en Madrid no nos han dejado eso prácticamente nadie aunque si hay profesionales que si empiezan a informar o nos informamos unos a otros pero desde luego hay gente a la que no llegamos y y luego a mí cuando por ejemplo contaba esto de vivir la crisis que he vivido este el año pasado ocho meses seis siete ocho meses la verdad gordísima para mí y para mi entorno para la posibilidad de no ingresar pasó porque si había esa comunidad o si había podido crearla y sé que aún es minoritario desde luego que muchas veces no existe que nosotros en mi comunidad no solo estaba la gente o sea en mi grupo en esta crisis grande estuvimos una gente como más implicada en el apoyo y había gente de mi barrio que nos habíamos conocido en la asamblea del 15M del barrio en Chamberí que es mi barrio de Madrid había gente de mi barrio estaba mi chico que tampoco está en mi gang ni psiquiatrizado había gente pues de lo común pero no era mi colectivo como en primera persona y además bueno estabas tú en realidad y como amiga no como lo comunita supongo había alguna profesión esta psiquiatra de la que hemos hablado antes estaba como también en los pues eso algunas noches quedándose a dormir y creo bueno creo que es necesario que claro es necesario creo que que es verdad que sin comunidad no vamos a poder pero creo que no vamos a poder en general sobrevivir no solo las personas psiquiatrizadas ni solo que no nos ingresen creo que es que no vamos a poder sobrevivir y creo que todos deberíamos estar en los espacios en los que estemos no solo eso con los problemas de salud mental pero intentando tejer redes de apoyo mutuo más allá de gams como formales que además nos reunamos cada semana personas psiquiatrizadas o lo que sea pero creo que la supervivencia individual y colectiva pasa por el apoyo mutuo y que todos deberíamos estar intentando hacer redes en los sitios en los que estemos sea en el centro social sea en el colegio de nuestros hijos sea en el sitio donde trabajemos y que solo a partir de ahí vamos a poder estar o estar bien por lo menos vamos a estar creo que solo podríamos algunas personas solo estar aunque estemos regular pero la supervivencia básica pasa por ahí y si no no sobreviviremos y si yo estoy segura de que si no me habrían ingresado o vamos me habrían ingresado o no o habría pasado otra cosa peor y además creo que el poder apoyar en colectivo también es la única manera de apoyar porque si no andré una crisis y esto otro del libro anterior que teníamos que se llama el que hicimos este lo común saldremos de esta el subtítulo que tiene creo que es Manu guía para el entorno de la persona en crisis y de lo que habla es si alguien de tu entorno está en crisis como podrías apoyarle o como de una manera no invasiva digamos no desde el autoritarismo sino desde el respeto a también sus decisiones y para mí fue importante es un libro muy basiquillo pero una de las primeras cosas que dice es eso que el entorno se organice y yo pensé mi entorno no se ha organizado las voy a decir yo oye no se estáis organizando y yo estoy fatal la verdad estoy que me quedo aquí entonces a ver si os he mandado el libro a todos pero por lo mismo no os lo habéis leído vamos a ver intentemos organizarnos y entonces creo que eso fue el básico porque además creo que muchos ingresos o muchas decisiones invasivas vienen desde la sobre responsabilización de una persona de que cuando tú te sientes solo a cargo a lo mejor de que depende de ti lo que le pase al otro ¿no? a un nivel de que se están jugando supervivencias o cosas muy gordas desde ahí te sientes instado a eso a tomar medidas más coercitivas y creo que por ejemplo en mi caso el sentir que la responsabilidad del cuidado también que yo en ese momento no estaba pudiendo ejercer estaba compartida en un grupo grande o más o menos grande ayudó para mí es muy importante esto que dices además creo que sería fenomenal porque me había vivido mi vaso el de Ana que no sé si quería agua en este momento es importante esto que dices bueno pues por todo lo que dice Marta también tenemos un compañero que también dice esto de ¿no? a qué sociedad queréis que me a qué comunidad queréis que me integre y también porque desde la convención que hablábamos antes y un poco lo que propone la ONU desde la concepción de la persona con diversidad psíquica si lo queremos llamar así la ONU utiliza el término discapacidad psicosocial para referirse a las personas con problemas de salud mental y entiende la discapacidad no como algo que le pase solo al sujeto sino como una confluencia entre la dificultad de la persona y la dificultad de la sociedad de adaptarse a esas necesidades y un ejemplo claro que podemos tener es el de una persona que tiene una deseo medular y necesita una silla de ruedas no solamente está ese problema sino que para que la persona esté en la sociedad tenemos que adaptar la sociedad y hacer que la persona viva entonces me gusta mucho esta propuesta y esta como manera de entenderlo porque claro me parece muy interesante pensar que el problema no está solamente en eso si cuando un niño si consideramos por ejemplo lo que dice la red de escucha de voces que del 4 al 8% del 4% de los adultos escuchan voces hasta en los niños es un porcentaje bastante más grande si un niño dice que escucha voces y de repente la respuesta del entorno es flipar y llevarla a la psiquiatra y asustarse y el niño está recibiendo esta cosa de que le pasa algo gravísimo pongo este ejemplo así como una cosa un poco pero bueno que puede ser o si una persona se está autolesionando o se está cortando y de repente la respuesta del entorno es asustarte no puedes hacer esto esto es una cosa inadmisible me parece como muy importante esto a poder decir bueno pues a lo mejor esto que estás haciendo es una manera que tienes ahora mismo de estar controlando la ansiedad o estar resolviendo esto vamos a intentar pensar en otra manera o no pensaba en Brighton Park que es una unidad de atención a mujeres donde cuando no hay otro remedio que las mujeres consideran que cortarse con cuchillas porque talleres proporcionan cuchillas limpias e intentan que esto a veces puede sonar como muy así pero que al final si lo vas a hacer pues vamos a darte las condiciones para que lo vas y luego ya podemos pensar de que otra manera podías haberlo hecho o así y que además en Brighton perdón por interrumpir pero que esto no quiere decir porque parece que entonces estarán todas cortándose día y noche y no quiere decir lo que quiere decir es que igual cuando están ahí que son mujeres también es una casa de crisis para lo que quiere decir es que si no encuentran una alternativa pueden pedir la cuchilla y que pasa puntualmente además y que luego se analiza pues como decíamos como el que ha pasado que se pudo te encontrabas y en realidad es curioso a mí a veces de las veces que me he adaptado por ejemplo es porque me he dado bofetadas en la unidad a mí misma no me ponían tampoco en riesgo la verdad porque o sea no soy floja pero no era como un riesgo así de Dios mío va a matarse la siguiente bofetada atémosla seguramente iba a sobrevivir a mis propias bofetadas pero la cosa es que no podía yo como digamos hacer eso que en ese momento pues era mi única manera de saber gestionar mi ansiedad mi frustración y lo que fuera y para no dejarme digamos ejercer una violencia que era inadmisible contra mí ejercían una violencia que me parece bastante inadmisible contra mí de de repente como habían sonado tres bofetadas venir todo el personal de la unidad cogerme dos feladores un poco en volandas y llevarme así a la cama y atarme así y dejarme ahí pues al entorno no era el siguiente turno no era el siguiente turno no era el siguiente turno y es interesante como también nosotros tenemos compañías que por ejemplo está pensando en una compañía nuestra que ha hecho esta cosa de que no que los cortes la ayudaban y como cuando el entorno puede decirle esto de bueno pues ya está hazlo y de repente como que la angustia baja y te cortas menos curiosamente o sea que también es bien interesante como pues eso si yo me angustio y cuando me angustio empiezo a pensar que la gente me quiere hacer daño y mi entorno me angustia me angustia mal mi entorno responde como puede yo también o sea creo que no pero si la respuesta del entorno es angustiarse más y a mí me sube el nivel de angustia porque estoy sintiendo que a la gente la desbordo que bueno creo que es muy interesante también trabajar con las comunidades y yo por ejemplo me venía el ejemplo de una mujer que estoy acompañando que una de las ideas que tiene es que sus vecinos la bueno la hacen diferentes cosas ¿no? claro podemos pensar bueno yo pienso que hay una parte lo que ella dice que es muy muy real en el sentido muy compartido con los vecinos que seguramente para los vecinos es una historia de una esta señora en el vecindario y seguramente yo pienso las interacciones en el descansillo en el ascensor en el portal serán súper hostiles porque es una señora pues que está generando problemas en el vecindario y yo pensaba si y de hecho estoy en esto como dándole vueltas a la idea de cómo de cómo poder hablar con los vecinos para intentar hacer que 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 esto no pase porque creo que si esto deja de pasar seguramente para ella también va a ser mejor y seguramente baje un poco esta idea de que de que hay de que los vecinos la están intentando hacer daño que que creo que que eso que hay una base real de que hombre no yo personalmente no creo que los vecinos la intenten hacer daño pero creo que ella en algunos aspectos es molesta para sus vecinas y que esta hostilidad la recibe a mí me gusta hay una cosa que bueno el pensar que las expectativas que tengamos se digan o no se digan no son no son me salen no son inocuas porque normalmente las expectativas son malas o sea como que son que pueden hacer daño pero pueden ser positivas también pero que las expectativas de nuestro entorno y también de nuestros profesionales de salud mental tienen un efecto aunque no se verbalicen y eso pasa a nivel cultural también el mismo el antropólogo médico que hemos comentado antes una otra cosa que nos comentaba es como por ejemplo en culturas donde un primer brote psicótico lo que aquí se llamaría un primer brote psicótico lo que está asociado es a ya digo yo hasta un primer ya dando por supuesto que va a haber un segundo pero lo que aquí eso perdón en otras culturas está asociado esa sintomatología que aquí dirían primer brote psicótico está asociado a posesiones espirituales y como cultura no se supone que si que si ya has tenido una posesión espiritual es que seas más propenso a que te a que es que te van a poseer el espíritu ¿no? la semana que viene otra vez sino que se entiende que es que a veces vienen los espíritus y se poseen a alguien esa persona delira o lo que sea o se comporta con extraño y tal porque está poseída por el espíritu y luego el espíritu se va y no se presupone que entonces es que sea más fácilmente poseible esa persona por los espíritus ni nada y aquí cuando tienes un brote psicótico si se presupone que hay una alarma a ver si tienes un segundo porque si tuvieras un segundo ya igual no es solo un brote sino que ya es una esquizofrenia con todas las de la ley no sé qué tal y además la esquizofrenia es crónica cada brote se supone que te va a deteriorar neurológicamente etcétera etcétera igual no aunque está también demostrado el daño que hace en los antipsicóticos igual tiene algo que ver eso en el deterioro y bueno el caso luego las estadísticas sí que dicen que aquí efectivamente cuando hay más porcentaje digamos de recaídas o de brotes que se repiten que en las culturas donde está asociado a que bueno tuvo uno y ya está le posee un espíritu y no volvió y yo creo o que habrá más factores pero a mí me parece que el lector no estuviera alerta esperando aquí está alerta esperando a ver si hay un segundo o está alerta o está preocupado o está tal y tú también lo estás porque ya te lo han dicho y que en otra cultura pues tiene un efecto igual que los profesionales aquí muchas veces no den un duro por sus pacientes y piensen que tú sí puedes estar ahí hablando aunque hables un poco desordenado pero mis pacientes no podrían porque mis pacientes están fatal porque ellos es que no y que tú vayas así a trabajar con tus pacientes aunque no se lo digas aunque le digas si no y un duro por ti pero eso tiene un efecto lo que lo piense tu familia o que lo piense no y y sí que creo eso que la bueno no sé que a estos actos no solo viene bueno a estos actos a estas charlas creo que no sé yo necesito igual estar esperanzada porque igual depende de eso también mi motivación vital o mi sentir que puedo tener una vida más o menos fácil o no y y yo creo que que yo no tengo la comunidad ahora que tenía hace años para mí el 15M en mi barrio desde luego supuso un un cambio brutal aunque se acabaran las asambleas ¿no? hay una red que sí seguimos y lo que pienso es en en cómo replicarlo ¿no? por ejemplo el otro día también con las elecciones que estábamos pensando que desastre todo vamos tampoco es que antes de las elecciones en fin pero bueno no lo sé tenemos unos concejales peores que los anteriores y estábamos así con un poco de susto y y no tan poco susto pero bueno sí desazón y y en mi barrio pensábamos que hay gente que nos sentimos seguras ¿no? o que o que hay gente que los alquileres no dependen del precio del mercado porque hay alguien que a lo mejor tiene una casa y se la ha dejado a lo que puede o cosas así y pensábamos que tenemos una red de apoyo fuerte en el barrio más allá del gamo más allá de todo esto y que muchas de las cosas que estamos haciendo se pueden hacer y la gente a veces no lo está haciendo porque no lo sabe o sea porque no ha caído o porque no no ha caído en hablar con los vecinos no sé yo el otro día esta semana he puesto un cartel entonces ya así como anécdota absurda por si no tenemos prisa pero pues puse un cartel en el tablón de anuncios de nuestra vamos el tablón de anuncios no sé si se llama eso un tablón como que hay que de anuncios en las reuniones de la comunidad y cosas así puse una hojilla que puse queremos hablar los vecinos entre nosotros y nosotras yo puedo prestar libros porque es verdad que tengo igual más libros de los que puedo leer y pero y me gustaría que me cuidaran al gato o sea y necesito ayuda para cuidar al gato y no sé qué y y luego bueno puse os apetece y puse así como guiones como si le fuera a apetecer a la gente pero luego puso si es verdad que no tengo estas expectativas eso no es inocu pero el del primero exterior izquierda dos pero no he dicho al portal y voy a intentar no decirlo así en un control total de mis discursos pues ese puso el primero exterior izquierda dos y dije que bien entonces luego puse yo mi propio piso porque no te creas que lo había puesto que había puesto queremos hablar entre los vecinos pero no había puesto quien había dejado el mensaje entonces luego puse yo como segunda vecina así interesada en mi propio pero bueno que sí que creo que que creo que buscar maneras creativas o estrafalarias de crear es lo que nos va a hacer la vida más fácil como veis podemos seguir hablando o sea sí yo quiero decir yo no tengo estoy ya a gusto el pato está incluso en la mesa ya simplemente protegiendo a lo mejor al siguiente vaso o sea está todo fenomenal desde luego que eso en lo que has insistido tanto de la narratividad no se te vea nada mal pues yo pienso a veces hablé muy poco mucho tiempo igual a estar súper medicada tampoco ayudaba a tener así una expresión fluida y ahora es fluida organizada no pero fluida sí y es verdad que estoy igual que recuperando el tiempo perdido y ayer tú Luis me dijiste viste una noticia la gente que habla mucho vive más años hay un psiquiatra y sí no es que yo confío un montón a lo mejor en lo que dicen los psiquiatras y este concreto tampoco pero pero pensé pues vale porque ahora estoy vital entonces me viene bien que igual hace unos años hubiera dicho voy a callarme a ver si pero no ahora instalada en mi vitalidad nueva ¿en qué sentido es compactible perdón la narratividad y cuidado que te estoy hablando que yo también sé lo mío nunca de delirios ni de voces ni eso pero bueno de acustias y sensaciones de irrealidad y cosas por el estilo todas las cosas pero yo no he entendido la pregunta ¿en qué sentido es compartible con los demás? con los que no tienen problemas psiquiátricos vamos a decir en la vida social que no se haya en grupos de apoyo ni nada pero el apoyo la narrativa la narrativa sí ¿cómo lo vives tú en la relación con quien no tiene problemas? pero al decir la narrativa quiere decir ¿cómo comparto yo mis vivencias? no, no ¿cómo comparto la salida compartida de la... tu propia narrativa llamas a tu visión de la realidad a tu visión del mundo digamos eso es lo que llamaríamos narrativa ¿no? tu propia percepción de las cosas y demás y que ¿cómo la compartes? estoy un poco bloqueándome otra vez en la pregunta que no estoy sabiendo muy bien exactamente perdónen no, no no sé si ¿cómo te relacionas con los demás? pues así 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 de regular o de bien no lo sé desde ser tú mismo o sea yo soy sí es verdad que soy o sea en un proceso personal que no lo he hecho siempre pero por ejemplo la asamblea del 15M fue el primer sitio llegamos en mayo yo en mayo estaba bien parecía no hubiera parecido normal digamos no hubieran dicho que me pasaba algo y en diciembre que era el día mundial de el 3 de diciembre creo que es el día mundial de la discapacidad les dije a los compañeros bueno yo quería estábamos en una bueno les dije que quería pues hacer un comunicado o vamos que dijéramos algo porque la asamblea caída o algo así en ese día o cerca y ahí me dicen ellos que es muy gracioso en ese momento igual tampoco estaban o sea no estaban nada puestos en nada o sea no conocían yo les dije ah no yo quería salir porque yo tengo un porcentaje de tal grado de discapacidad y me dicen pero que dices si eres normal y yo por lo visto no tanto se ha engañado no pero bueno es el primer espacio donde cuando yo lo digo y además digo por qué y no que a lo mejor pues no lo sé pero que es que me han ingresado muchas varias veces muchas tengo medicación en ese momento si tenía bueno ellos no se no se van o sea es que mucha gente se ha ido es verdad que yo también he ido compartiendo más cuando al compartir también la gente se quedaba igual tiene un poco de sentido yo cuando empiezo no le digo no lo saben mis abuelos que me pasan cosas pero es que mis abuelos están firmando para echar a una persona que está diagnosticada de esquizofrenia de su edificio y está mi abuela diciéndome a ver si se va ya este loco del del ¿no? que no me ha querido ocultar el ascensor y están haciendo una recogida de firmas para ver si se va entonces igual ahí es distinto lo que compartes o lo que muestras ¿no? si la gente está intentando que a ver si se va el vecino loco de su edificio que si cuando lo dicen bueno pues lo que tienes es un ah pues parecía es normal desde el desconocimiento y no te esté la voluntad de hacer daño y luego al año siguiente por ejemplo yo creo que ya tengo un ingreso esta es la primera gente que va a verme al hospital ¿no? o que bueno para mí eso también marca cosas marca cambios en las cosas que yo comparto y en cómo me relaciono yo siento o yo sentí que iba un poco a la par no lo sabía que tampoco tampoco me o sea no me relaciono tampoco sí bueno yo me relaciono lo mejor que sé entonces ya está tampoco intento no pedir más que haga la gente de lo mejor que sabe que era mi idea al venir a aglacharle he dicho si sale fatal si le hacemos lo mejor que podemos aunque salga fatal habrá sido el mejor que podamos no he salido fatal no sé antes una persona ha dejado al principio y la verdad y se me ha encogido muchísimo al corazón y lo he dicho ahora porque a lo mejor no lo he visto y a lo mejor sí que está y no lo estoy viendo porque se ha cambiado de sitio pero la verdad que he dicho uy Dios mío si me voy a poner a llorar que era como qué es lo peor que puede pasar que me ponga a llorar así en un ataque de angustia local y he pensado me voy a poner a llorar y al final no jeje es que hay una compañera de mi grupo de apoyo mutuo que me toca y no soy sumana ya la encubierta pero me gustaría ser y es verdad que a veces acabamos o yo acabo con canciones con canciones suyas que no sé si las tienes tú porque miro su tableta pero cuál quieres poner la dispuesta esa suya yo no sé si la llevo en el móvil yo voy a mirar por si acaso porque es curiosísima la verdad y siempre me parece pero vamos entre las cosas que teníamos a lo mejor pensadas para poner que ya no vamos a poner porque ya no ya después de ese momento así como más risueño no queremos deprimiros en la web de Cielo en Cielo se recoge muchos testimonios algún audio así más durillo también algún vídeo y así pero bueno teníamos un audio que la verdad es que era bastante bastante es difícil de escuchar yo creo pero bueno es verdad que nos gustaba porque habla de una es la hermana de una chica que habla de cómo ataban a su hermana por una cosa que en realidad era como bastante ridícula que es que se echaba agua por la noche y entonces bueno pero no nos la vamos a poner si queréis tenéis curiosidad visitad la página ahí tenemos varias cosas tenemos por ejemplo una cuña de radio tenemos un vídeo que hicimos breve de la campaña tenemos materiales que se pueden usar libremente tanto para difundir tenemos carteles o sea que bueno que podéis entrar en la página de Cielo Contrecciones Cielo Contrecciones punto org ahí está la información la vamos actualizando hasta que es lo común pero como lo común no tenemos tenemos redes sociales pero web no tenemos gestionamos varias webs gestionamos primera bocan no es un común proyecto del colectivo de hecho los otros dos libros anteriores el de saldremos de esta y el de escritos contra psicológicos de un educador social que es el primero que es editó que editamos esos no venían como por lo común sino como por primera vocal y la biblioteca social al manusquero y tenemos eso la web de primera vocal punto org otra que es Madden America es más para ponerlo en Google igual porque creo que tiene un guión en medio sí Madden America hispanohablante sí Madden America hispanohablante porque hay una versión de Madden America en habla inglesa y y luego eso la de cero contenciones pero como lo común no tenemos web no y nos negamos porque tenemos muchas ya es que claro hay demasiadas webs igual que gestionar entonces no estamos gestionando además lo de lo común pero gestionamos la red en la red y entonces no estamos en la red que nosotras es que nosotras 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 Gracias por ver el video